Muy bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Seguir con el lore de Digimon Me lo pasé muy bien en el último capítulo, la verdad, parece que vosotros también Así que yo encantado de que podamos seguir con este rollo Hay otro episodio en medio que no habéis visto, igual que pasó la última vez Pero en principio todo guay Vale, la primera vez creo que teníamos más Digimon Pero la mayoría de ellos eran bebés de todas formas Y ahora tenemos unos cuantos más de tapa infantil, unos cuantos más de tapa madura Y tenemos todos los perfectos y supremos que hayamos pillado Que no son muchos, pero yo creo que tenemos una cantidad equiparable de información Sobre la que hablar hoy ¿Vosotros qué tal estáis? ¿Cómo va eso? Rangu, ¿sentiste el temblor? No, me da miedo preguntar Tengo una duda ¡Soy orgésimo! ¡Que te calles! Ya llegué, profesor Digimon Rangu Así me gusta Feliz San Valentín Feliz San Valentín a todos Tengo una... Acabo de leer el mismo, soy idiota Dejo esto aquí y me voy y lo veré resubido ¡Muchas gracias! ¡Dumito! ¡Besado! Tengo curiosidad A ver qué pasa He resuelto un puzzle ¿Qué es esto? Un segundo Vale Una... Una... Semi-emergencia Tres puzzles resueltos Soy la hostia Acabo de empezar el vídeo Y es increíble este hombre Vídeo que hace Vídeo que resuelve un puzzle Rangu deja de resolver tantos puzzles ¡No puedo! ¡Quiero los picarats! Deja de ver a Leighton Rangu Ponte a ver a Digimon Venga Pues lo dicho Para quienes no estuvieron En el último capítulo Hablando de Digimon Ida a verlo Pero bueno Resumiendo muy rápido Los Digimon son unas criaturas digitales Digi-criatura-mon-digitales Que se componen de El núcleo o Digicore ¿Sain? ¿Cómo estás? Qué raros estos cómics ¿No? Yo he puesto... Gente, yo he puesto el título correcto Si no sale el título correcto No he sido yo Aprendamos más sobre Digimon Carita feliz Eso es lo que está guardado Si os sale otra cosa No sé yo Se componen del... Del Digicore Que es un núcleo Que tienen dentro Y una especie de Malla poligonal por fuera Con una textura por encima Que es lo que nosotros Vemos la piel y eso En el anterior Habíamos concluido Que debajo de eso No hay nada Pero aparentemente Los creadores de Digimon Sabiendo El público al que se dirigían Confirmaron que no Que si tú le quitas la ropa A un Digimon que tiene ropa Debajo se le crea Otra textura Del cuerpo desnudo Así que muchas gracias Creadores de Digimon Un año juntos Me cambié de trabajo Y ahora no puedo ver tus directos Pero hay más dinero Para el Rangot Muchas gracias Así que muchas gracias Creadores de Digimon Ahora ya sabemos Que podemos verle las tetas A Angegumon Es algo que sé Que a mucha gente Le interesaba saber Canónicamente Y ya lo sabemos Sorprendido Pero No ¿Cómo es la cosa esta? Decepcionado Pero no sorprendido Exacto Y todas esas escamas Agabumon Exacto Bueno Yo le quitaría en todo caso La piel Para ver como es su cara Pero bueno Los Digimon van evolucionando Que si BB1 BB2 Infantil Maduro Perfecto Y Supremo En la traducción De la que estamos hablando Y fuimos viendo El lore Y cosas que tienen por aquí Por ejemplo El Sumemon Le he dado para atrás Por ejemplo El Sumemon Que hay quien nos cuente No, espera Algún día Me acordaré Ah, ahí Que, que Es feroz Y tiene garras Te cuenta Nicolau Ha cogido 5 veces Muchas gracias Vale Disapuntado But not sorpresido Exactamente Así es Joder Quiero cogerme a Venusmon Me he pensado en un Venus Ahora al decir eso No sé Que dice eso de mi Vale Vamos a tener Que hacer un poco de memoria Para ver a cuáles vimos Y a cuáles no Casi todos estos Creo que ya los vimos Nacho ¿Cómo estás? Uy, muchísimas gracias Nacho Espero que te regalo unos cofres Los cofresitos Taratata Bonitos Taratata Vale Regalar cofres Nacho Pampa Ahí estás 10 cofrecitos para ti Un besazo Muchísimas gracias Ya llegué Ya puedes terminar Venga Pues espero que os haya gustado El video de hoy No De los bebés Me parece que ya teníamos todos Menos este Que no lo teníamos Y lo seguimos sin tener Así que por ahí Nada Agumon No teníamos a Agumon Habíamos estado esperando Pero ahora que tuve que hacer unos movimientos Manuel ¿Qué tal? Bien y tu Rangu También Solo quería decirte gracias Pro todo Rangus corazón Espero mejores de salud Y que todo vaya super con tu despachito Ojalá Ojalá Sigue desconfigurado el bot ¿Cómo? 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 Ah pues no sé Que le ha podido pasar Es verdad Me lo dijisteis el otro día Y no lo miré Perdón Agumon no lo habíamos visto Vamos a leer su descripción Pues no quiero No quiero leer la descripción de Agumon No me da la gana Vamos a leer Agumon Ahí lo tenemos Digimon reptil Con la apariencia de Digimon reptil Con la apariencia de un dinosaurio pequeño Capaz de caminar sobre dos patas A pesar de lo débil que es Ya empezamos Ya empezamos Digidex A insultar a los pobres Digimon Rowlet Lover ¿Cómo estás? Rápido Dadle todo vuestro dinero a Rangu Rápido Es muy importante Tengo 874 suscriptores O sea Me alegro mucho Pero me parecen demasiados Teniendo en cuenta que no hice directo El último día de directo Voy a darle a reiniciar sesión Por si acaso es que está mal Porque si es el número Os quiero Sois la hostia Pero se me hace raro que se mantengan Peter Salcedo ¿Qué tal? Bienvenido Te entiendo tío Te entiendo Mr. Sete ¿Cómo estás? Algún día podría estar bien probarlo A pesar de lo débil que es Posee una aptitud feroz Y es muy valiente Cada uno de sus brazos ¿Cuántos tiene? Termina en unas afiladas garras Que utiliza para enfrentarse A sus enemigos Se dice que está destinado A llegar a ser Un poderoso Digimon Su ataque especial Es la llama bebé Con el que dispara Una abrasadora llama Desde su bebé ¿Gumon no era la evolución De Charmander? No, es la pre-evolución Si te fijas Aún no tiene la llama De la cola ¿Alguien más le traumatizó Kuwagamon Al punto de no querer ver Insectos nunca más? A mí no Pero sí que da mal rollo Y aquí tenemos La originalidad ¿Vale? Estoy evolucionando A evolucionar Madigimon ¿Cómo puede ser Que Digimon Tenga Tropocientos mil Digimon? Así Este es el En fin Negro Agumon Exacto Este es Negro Agumon Startle Digimon reptil Similar a un dinosaurio pequeño Capaz de caminar Sobre dos patas A pesar de lo débil que es Posee una actitud Feroz y valiente Cada uno de sus brazos Termina en unas afiladas garras Que utiliza para enfrentarse A sus enemigos Y se dice que podría llegar A ser un Digimon Muy poderoso Su ataque especial es Metralla de fuego Lord Coman ¿Qué tal? Buenas tardes Para mi persona guapa Aquí un dato Por si no lo sabía Y lo cuento Por un clip suyo Los lentes como tal Fueron inventados En el año 1286 Igual Si me equivoco Alguien lo dirá Joder Si que son antiguos Pantrufilo ¿Qué tal? Hola Rangu Tardes Porque buenas las tienes tú ¿Qué coño es un? Agumon normal Pero de un color más oscuro Era lo que se iba a decir Que esto básicamente Es un Agumon normal Pero más oscuro Vale Armadillomon ¿Lo habíamos visto? Sí Sí Porque lo comparaban Con Bmon Impmon Esto no lo habíamos visto Este lo vi en 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 timers Es tipo virus Los neustremes No por Dios No Aplasta ¿Cómo estás? Rangu Si las cosas van bien Este sábado Abro el cercer De Minecraft Horror Para la comunidad Y así Hago pruebas Con los rangictos ¡Suerte! Son casi tan buenos sujetos Como las ratas Del laboratorio Peri más baratos De conseguir ¡Qué malo! Eh... Tenemos a Impmon Digimon infantil Similar a un pequeño demonio Que adora gastar bromas Y molestar a sus rivales Se dice que los electrodomésticos Se vuelven locos Cuando aparece Impmon ¿Será un rotom? Así que si tu pantalla Empieza a fallar Es posible que este Digimon Te esté gastando una broma Yo debo tener varios en casa A pesar de su amor Por las travesuras Y la malicia ¡Rashdain! ¿Qué tal? 31 meses y los que quedan ¿Qué tal todo Rangu? Bien ¿Y por ahí? Pasándome el hacker memory Mientras te veo X de por cierto Pasarse la copa bronce Con un gallán mon modo carmes ¿Y es abusar o no? Sí Seguramente sí A pesar de su amor Por las travesuras Y la malicia Ama la malicia Qué raro Evita meterse en problemas Con Digimon más fuertes Que él ¡No se habrá jodido! ¡Es malo! ¡No es estúpido! Con Digimon más fuertes Que él Pero si ha de encararlos Lo hará con valentía Dime a Xaraz O sea Que la única diferencia Entre Xgumon Y Blackagumon Es que el negro Usa un arma de fuego Metralla de fuego No metralleta de fuego Que quede claro Además Tiene un lado solitario Su ataque especial Consta de invocar Espíritus de hielo y fuego Yo pensaba Que tenía una pistolita Este tío Se pone a hacer Y entonces Aparece gente desnuda Supongo Vale El Ekmon Creo que a él lo habíamos visto Lo del truono eléctrico Sí Este lo habíamos visto ¿Este lo vimos? No Creo que no lo habíamos visto Digimon bestia De garras afiladas Afiladísimas Bueno Supongo que las de los pies No es más ¿Cómo estás? Digimon bestia De garras afiladas El cual se cree Que es una subespecie De gacimón Pero menos malvado Supongo Es ágil Y sus movimientos Son perfectos Para una táctica De golpear y esquivar Vuela, pega y esquiva Los guantes Que lleva en cada mano Protegen sus garras Hasta que se hayan Desarrollado por completo Su ataque especial Es el revés doble Con el que gira Utilizando la fuerza De sus poderosas piernas Y lanza Un aliento de garras Vale Este es gacimón El parecido Es claro Supongo que Supongo que esto es lo que pasa Cuando se quita Las cintas estas De cuero de la cola ¿Sabéis? Le quitas la cinta de cuero Y la celogra Estaba todo el pelo En plan coleta Súper apretado Y entonces Se le Se le queda así A ver El que El que consideró Que era una subespecie De gacimón Pues que queréis que os diga No seré yo El que El que se ponga aquí A A hablar Del coral De la vida Pero Lo veo pilladito Pilladito Por los Son calcas Seguro que son primos Si, si Es un caso similar Al de agumón Y black agumón Ya lo veis No hay Es Hay otras cosas Que son más diferentes ¿No? Como el bullpix Y el bullpix Alola Que son iguales Pero uno es blanco Y tiene un rizito distinto Y luego hay casos Que son idénticos Como este Que claramente Pues No es que haya una relación Es que es el mismo Digimón Al agumón lo teníamos Pero al agumón negro No sé si lo teníamos Aplasta ¿Qué tal? ¿Lo teníamos? Sí, lo teníamos Creo Impomón dispara bolas de fuego Al menos en la serie Luego evoluciona Para tener escopetas Porque los dioses Le dan un chute de poder Es que a mí me quiere sonar Que tenía una pistolita Será el amor De sus tamers Lo que le haga evolucionar Y tener metralleta Exacto El poder del amor Le dio pistolas Es gabumón Pero más oscuro Exacto Un gabumón Que evolucionó En un tipo virus Parece que su pelaje Se hizo recolectando datos De un garurumón Tipo virus Es algo sinvergüenza Pero si es despojado De su piel Se vuelve tímido Y cobarde No puedes ser sinvergüenza Y que te dé vergüenza Que te quiten la ropa Su verdadero rostro Es un secreto Gilmón lo habíamos visto Kudamón lo habíamos visto Keramón Este es nuevo Tiene Es como Es como la skin de Alex el Capo Tiene otra cara En la parte de abajo ¿No os acordáis En Elite Grab Que la skin de Alex el Capo Tenía una cara dibujada Bajo el cuello Porque se descargó Su propia skin de internet Porque la había perdido Pues Keramón Es la skin de Alex el Capo Básicamente Ah este ya lo habíamos visto Entonces no Es verdad que comía muchos megabytes Y cada vez era peor Fer ¿Qué tal? No hoy no Gotsumón Ya lo habíamos visto Creo Vale Goblimón lo habíamos visto Siakomón Este es nuevo Este es nuevo Este es nuevo Un Digimon bivalvo Recubierto por un duro caparazón Que se ha desarrollado De manera espectacular Es que hay favoritismos Tío Porque hay un Digimon Que es en plan Este es un pedazo de mierda débil Y nadie lo quiere Y hay otros que es en plan Se ha desarrollado De forma espectacular Su interior se parece A un Digimon bebé De aspecto limoso Y aprovecha su tierno rostro Para atraer a sus enemigos Y atacarles cuando se acercan Es el Digimon Mimo ¿Habrá un Mimón? El Kiwo ¿Cómo estás? Hola Rabo Gordo ¿Cómo estás hoy? Bien ¿Y tú? Atacarles cuando se acercan Cuando se encierran su caparazón Tiene la suficiente Suficiente fuerza defensiva Como para repeler Ataques débiles Es un Felicidades Es un Hikikomori Es un Hikikomori Aplasta ¿Qué tal? Cierto El poder del amor justiciero Le dio unas alas chulísimas Y una netrayeta Bien gorda Con que enfrentar La gran amenzada Del mundo digital Y del mundo real ¡Comed Digimbromo Hijos de puta! Cuando se encierran Su caparazón Tiene la suficiente fuerza defensiva Como para repeler Ataques débiles Su ataque especial Ráfaga de Perla Negra Consiste en atacar A sus enemigos Con Me gusta que le muestra La concha a la gente Para atraerlas Exacto Con las duras perlas Que fabrican El interior de su cuerpo La La perla negra Tenía un origen Que no queríamos saber En Piratas del Caribe ¿Vale? ¡Soy rigésimo que te calles! Lo habíamos visto ¡Nuevo! Digimon con aspecto De ratoncito Que adora hacer travesuras Con su camón ¡Qué asco! Es que esto viene de Japón ¿Sabéis? Y entonces Contextualmente Ya Me hace pensar Que no se refiere A travesuras De tocar un timbre Sino a travesuras De tocarse el timbre Ambos comparten Una gran amistad O eso cree Chipmón Su camón paseaba cerca Cuando Chipmón Fue capturado En la red Trampa Carnivor Y le salvó De casualidad A pesar de ser Un cobarde Es extremadamente Astuto Y huye Cuando las cosas Se ponen feas Con su ataque especial Bomba de queso Esta le afectaría Mucho a Kiara Lanza un queso Explosivo Que seguro Que traerá la desgracia A quien lo confunda Con comida No Dios Que triste ¿Verdad? Ambos comparten Una gran amistad O eso cree Chipmón En realidad Al otro Le da más bien Igual Así que Chipmón Y su camón Follan Lo pillo Sí Es lo que Chipmón Cree que hay amor Pero su camón Solo Solo quiere Que lo suquen Básicamente Básicamente Como este tiene esa lengua Pues Es lo que hay Qué bien escribe la Digidex Es bien salvaje La verdad Espera No es comida Si no es queso Y solo se parece a queso ¿Qué es? Podríamos decir ¿Qué es eso? Haging Anomalous ¿Cómo estás? Su camón es un mierdas Oh wey Tiene sentido Lo es Gente Estamos en 890 Si llegamos a 900 1 Me pongo las orejas Venga Que no se diga Que no se diga Esto es peor Que una telenovela turca Su camón Yo no hago el amor Yo voy Exacto Yo no hago el amor Yo suco Siente Terriarmon Lo teníamos ¿Lo teníamos? Sí Lo teníamos Tentomon Creo que lo teníamos Sí Columbo ¿Cómo estás? Hola buenas Así que esto es una donación Muy curioso Ajá Verás me han pedido Que investigue un caso Pero sinceramente No tengo ni idea De cómo tratarlo Estoy tras la pista De un asesino En serie Que atropella A sus víctimas Con un camión Jocelyn ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Súper lindo A una rata Sin amigos El kiwa ¡Uy! El kiwa Muchas gracias Espera que te doy Unos cofres Ya casi llegamos Casi casi Vale Se notan los días No El kiwa No existe No te puedo dar cofres Profesor Rangu ¿Cuándo aprenderemos Sobre Bakugans Y Beulades? Hostia Estaría bien Estaría bien Aprender sobre Bakugans Un día Azure Muchísimas gracias A ver si A ti creo que sí Que te ha regalado cofres Alguna vez Se han Se han puesto de acuerdo Se han Sincronizado Mira ahí está Cinco Y quedaría uno Me parece Porque habíamos dicho Y uno Soy una enfermera No todavía no soy una enfermera Vale Eh Dracumon A este no lo conocía Vale Lo vi Creo que en el último episodio Y Yo creo que la combinación Garras afiladísimas Y ojos en las palmas De las manos Es mala Porque cualquier momento En el que hagas así La jodiste muy fuerte Y digo yo Esos ojos son los ojos reales Y los que tienen la máscara En realidad están pintados O que Vamos a leerles Nunca había visto este Digimon Ni me suena Vamos a ver de que va Es el Digimon más travieso Del área oscura Le encanta gastar bromas Aunque se meta en líos Tanto que una vez Arriesgó su vida Para pintarles la cara A las cuatro bestias sagradas Que hacían en el área oscura No se sabe si tuvo éxito Es un Digimon vampiro Pero últimamente Se ha olvidado de la sangre Me he acordado de él Pero me llaman vampiro estos días Porque me gusta el sabor De la sangre humana Noxbear ¿Cómo estás? Buenas Rangu No sé qué botón es Porque yo tengo la versión de Switch Pero un botón te permite Ver las animaciones De los Digimon En la Digipedia Creo que estaría Bastante chulo verlas Yo solo intenté Si os acordáis El último día Y no fui Le he dado a todos los botones Ya La única pista La única pista que tenemos Es que un inglés Su última víctima Le llamó Mark Antes de morir Curioso nombre No muy habitual En estos lares Más parece un seudónimo Que su nombre real La verdad No hay No hay Gente Si lo hay Yo no sé Le he dado a los dos sticks Le he dado a todos los botones No le he dado al botón de la X Tampoco No, no, no No veo que regale su Perdón ayer Perdón No lo vi ¿Dónde estás? Ahí estás Muchísimas gracias Junue Muchísimas gracias Y a ti también Ahí os pasáis Gente ¿Sabéis el botón al que se supone Que le tengo que dar? Porque yo no Yo lo he intentado Y le he dado a todos Las cosas como son Trae esas orejas papilli ¿Qué tal? Trae esas orejas papilli ¿Cómo, cómo, cómo? Vale Pero espera Dadme un segundo Una cosa tras otra Que tengo Una muy baja capacidad De concentración Muy baja No tenéis idea De cuánto Y me lío yo solo A ver Una cosa tras otra ¿Cuál era el botón? El pad Pero no hay pad Esto no es Esto no es la Playstation 5 Esto es El mando de Xbox One Formatea Te toca formatear ¿Has probado los joysticks o el pad? Pad no hay Ah, el pad direccional Dices Sí, el pad direccional hace esto Hace estas cosas Los sticks No hacen nada Los de aquí Me cambian Y esto es nada X No hace nada Y No hace nada B Me lleva para atrás Y la A No hace nada Bueno Aquí Uy, qué susto Pensé que lo estaba Desde y evolucionando Ah ¿Dónde estaba el tío? Aquí Si hay un botón Yo no lo conozco Columbo Dime Y ya que estamos Eres muy famoso como Rangu No Fernando Sin embargo Antes eras más conocido como Madeu Pstardus Correcto Momento en que tu verdadero nombre era menos conocido Por lo que alguien te decidió llamar Marcos La forma española de Mark Y el stick Le he dado a los dos Le he dado a los dos sticks Le he dado a los dos R's y L's Le he dado a la Y, a la X, la A y la B Le he dado al de pause y le he dado al de menú Todos los botones que tiene el mando ya les he dado Si no es una combinación de botones No sé Y el botón de apagar stream Voy Si alguien sabe en teclado Porque el teclado lo tengo aquí En principio puedo controlar con... No, no puedo controlar con esto ¡Oh! ¡Oh! ¡Espérate! ¡Doble click! ¿Por qué el doble click? ¿Tendré que darle dos veces a A? En plan... Mierda Eh... Dame un segundo, dame un segundo No Bueno, pero... Vale Si hago click funciona Gente, si hago click funciona Todo bien Vale Pues esto era lo que había dicho yo Que hacía mejor Pokémon Que te permitía verles la animación Y ahora... Lo retiro Este te permite un montón de cosas también Es un Digimon vampiro Pero últimamente se ha olvidado de la sangre Para centrarse en gastar bromas a los caballeros reales Morirá de hambre pronto, supongo Aquellos... Entonces, lleva las salitas Ah, lleva las salitas ahí Espero que sigas disfrutando del ciberperra Digo, digo Del ciberslut Míralo, qué mono Qué majo Hasta ese... ¡Hostia, qué buen detalle! El ojo Mira para aquí mientras se come algo En plan de... Para ver Porque cuando comes con los ojos cerrados Hay gente que tiene problemas Hay gente que Si cierran los ojos Y se intenta llevar el tenedor a la boca No llega Yo nunca he tenido ese problema Porque he comido mucho Pero hay gente que no puede Aquellos que reciben su ataque especial Ojos de pesadilla Caen presa del control de Dracumon Y con su colmillo sangriento Revela mejor su naturaleza vampírica Y ataca a sus enemigos Con sus afilados colmillos Mira, mira Y te ataca Y te mata ¡Columbo! Dime Lo único que me queda Es demostrar que Lydon La última víctima Era la personalidad alternativa De Pell Denton Ya te tendré Pero si admites tu culpabilidad Podemos tratar de evitar La pena máxima Hostia, como mola ¿Por qué no se podrá hacer con el mando? Le he dado a todos los botones del mando ¿Te imaginas ir a uno de esos lugares Donde comes a oscuras? Sería complicado Y cuidado con lo que te comes Vale Ya lo habíamos visto Lo habíamos visto Ya lo teníamos Sí Me parece que el resto de infantiles Probablemente ya los teníamos Sí, ¿verdad? Sí ¿Esta lo teníamos? Por si acaso lo voy a leer Este Digimon mamífero Introvertido Ahora me he imaginado El Digimon chupando teta Mierda Odio que me hagan eso Con datos de conejo Nació de la observación De los datos lunares Creo que lo habíamos leído Puede reconocer cualquier tipo de sonido Usando sus largas orejas Sin importa La distancia a la que se encuentre El sin importa La distancia a la que se encuentre Siempre me recuerda A lo de Posibilidades Son infinitas Y aunque es tímido y solitario Es muy dócil Y fácil de criar A pesar de su adorable aspecto Su ataque especial Garra lunar Embulla sus garras de lunar Embulla sus garras de oscuridad Para atacar Y su disparo de lágrima Como la hija de Teccho De Teccho Gira las orejas Para crear un vórtice de burbujas Que engulla a sus enemigos Ay, que así es como corre Qué monada, por favor Qué cosita Ay, mira que come Qué mono ¿Y tú por qué no lo...? ¿Cómo? ¿Yo por qué no lo que...? Se me fue Rangu me di cuenta De que tanto Master Tiranomon Como Metal Tiranomon Tienen una piel de color Muy similar al de Black Gabumon Lo cual nos da más puntos A nuestra teoría de Gabumon Con Tiranomon La verdad es que sí Me gusta, me gusta Rangu ¿Jugarás a Mario Football? No creo Pero quién sabe ¿Pero esto qué tiene que ver Con las comadrejas? Todo tiene que ver Con las comadrejas Renamon Renamon lo habíamos visto ya ¿Verdad? Guacha No levantes la pierna Renamon No sabes lo que internet Era con eso Exacto Dale un bitch slap ¡Huye! ¡Huye Renamon! ¡Vete! ¡Vete de aquí! Da un golpe a Digimones De color negro Sin ninguna razón aparente ¡Gorpe! Esto lo habíamos visto ¿Verdad? Creo que sí Qué chulas las animaciones Tío ¿Alguna animación de Wormon Será él llorando? ¿Por qué? Porque es muy triste Todo Bueno caminar Su forma de caminar Es bastante triste De por sí Estaba triste Se ha hecho como Para abajo ¡Triblín! ¿Cómo estás? Entonces me perdí a Gaomon Por llegar tarde Sí Depresión Lo lamento Bueno sabemos que tiene Unas garras brutales Pero que como están creciendo Las tiene dentro de guantes Ahí estamos El primer madurito Interesante De hoy Ice Devimon Que yo pensaba Que era una evolución Perfecta de Devimon Pero no lo es Es solo Otro tipo de Devimon Pero más Pero más frío Pero menos oscuro Pero más frío Ice Devimon Digimon ángel oscuro Con el corazón frío Como el hielo Que evolucionó De un Devimon Extremadamente cruel Si evolucionó De un Devimon No debería ser Un perfecto En vez de un maduro Digo yo Digo yo Engaña a sus enemigos Con sus palabras Y usa sus alas heladas Para congelar A los rivales Hasta la muerte ¿Vamos a ver qué hace? Beach Lab Y no sé si lo habréis notado Correas ¿Vale? Lleva Tres correas en la pierna Para Un momento Un Dos Tres Cuatro correas En este brazo Todo este brazo Es como una gran correa Muñequera Tres correas En el En el hombro Y Bueno Estos son ribetes Pero más correas No, no Aquí Más correas ¿Por qué? ¿De qué están hechas esas correas? ¿Qué aportan esas correas? ¿Por qué todas las alas De los Digimon Con alas membranosas Están rotas? ¿Hay alguna relación entre eso? ¿Por qué hay tantas cremalleras En los Digimon también? ¿Tiene bucherati algo que ver con esto? Sí Probablemente Perdón Sé que cada cual Tiene su afición Yo cazo para elaborar Un vestuario Resultón Perdón A plata A plata ¿Cómo estás? Rangu, por favor Dime que jugarás el Pokémon Con pistolas Y violencia extrema Cuando salga Es demasiado meme tuyo Como para no jugarlo No sé Yo creo que es la típica cosa Que hace gracia como concepto Pero luego lo juegas Y no llama tanto Nuestra venganza Por la falsa oferta Del Team Rock Eso sí, ¿ves? Pobre Debimon No puede llevar sus manos A su boca Es verdad Son demasiado grandes Los brazos Los Debimon Tienen que alimentarse Los unos a los otros Por eso están tan delgados Porque como son malos Ninguno quiere alimentar Vale Icemon Estoy notando un patrón En esta parte De la Digidex El cuerpo de este Digimon Está compuesto De un 50% Ice Y un 50% Mon En agua De un 100% Los ojos también son de agua Porque son de otro color Debido a esto No se tiene muy claro Si es una mutación De Gotsumon O si es su Digievolución A ver Este es maduro Y Gotsumon era normal Así que Su ataque especial Bomba de hielo Consiste en lanzar Una explosiva bola de hielo A su enemigo Me ha hecho más gracia De la que debería No me lo esperaba Coño Uh, que chulo Claro Se des... Cuanto amor Le pusieron a este juego ¿No? Me habéis dicho Que este podría haber sido El último juego de Digimon Al menos durante mucho tiempo Y que les dejaron carta blanca En plan Haced lo que os dé la gana Yo creo que los que estaban En este proyecto Le pusieron ganas ¿Eh? Yo creo que quienes estaban En este proyecto Lo hicieron con amor Sinceramente Está hecho de cocaína sólida Que no lo vea El niño este de Arceus Gotsumon cayó en Mithril Y salió así Aquilamon Esta colosal ave Digimon Posee dos enormes cuernos Que crecen desde su cabeza Riyard ha usado transformación Y ha copiado Rangu No leiste a Renanon Y llegamos a las Shabs Para Rangato ¿No leí a Renanon? Pensé que sí Digimon bestia humanoide Con forma de zorro dorado La relación de Renanon Con los humanos La relación de Renanon Con los humanos Es directa y concisa Y si se cría De forma adecuada Puede digievolucionar En un Digimon Muy inteligente Tranquilo y sereno Este Digimon Ha sido entrenado Para mantener la calma En cualquier situación No lo estás mejorando Su figura alta y esbelta No es nada comparada Con el poder y la velocidad Con la que se jacta Ante sus enemigos Ah o sea No es que sea muy rápida Y veloz Fuerte y veloz Es solo que se jacta Muy rápido Ante los enemigos Llega y se pregunta ¡Chapa que mejor que tú! Y se escapa Es muy rápida jactándose Con su ataque especial Koyo Uesetsu Lanza astillas de madera Afiladas como navajas Al enemigo Pensé que lanzaba hielo Me acabo de quedar loco ¿Es tipo planta? ¿En serio? En mi mente lanzaba hielo Renamón ¿En serio? Gente El Cybersnude está 12 pavos en Switch Gente El juego los merece En términos de ¡No! ¡No! ¡No quiero eso! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Huye Renamón! ¡Huye de ellos! ¡Vete! ¡Aplasta! ¿Cómo estás? Algo que me gustó De la serie de Pokémon Z Y que es una Renamón y humanos Con ideas extrañas Son amigos especiales Sí, ¿no? No estaría guay Sí Igual no tiene ningún sentido Pero está guay ¡Caramelo feliz! ¿Qué tal? No tienes que interrumpir Nuestra relación Esta será mi última suscripción Por ahora me quedé sin dinero No, no te preocupes Ahorra, ahorra Estoy feliz de haberte entregado Mi virginal suscripción Se te quiere mucho menor que tres Un besazo No me arrepiento de nada El problema es que Solo en inglés ¿El qué? Rangato Y no leíste a Renamón La acabo de leer Gente, por Dios Esta colosal ave Digimon Posee dos enormes cuernos Que crecen desde su cabeza Si algo no crece desde tu cabeza ¿Se puede considerar cuerno? Pregunta seria ¿Qué es un cuerno? Porque si te sale un cuerno de la espalda ¿Es un cuerno o es una espina? ¿Y si te sale un cuerno de un brazo? ¿Es una garra? Aquí hay No puedo vivir así ahora Eso seria un pico No, un pico te tiene que salir de aquí ¡Sparkey! ¿Qué tal? No, no, por favor No No, 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 no ¡Móvil de tirapalanganas! ¿Cómo estás? Tiene sentido Si es en un brazo ¿No sería un espolón? ¿Eso no sería una pierna? ¡Móvil de tirapalanganas! Tiene bastante sentido Que es una subespecie adaptada a vivir en climas fríos Tiene bastante sentido No me hagan mensajear el móvil otra vez Vale, gente ¿Quién más quiere a un Snow Greymon? Metal Snow Greymon y tal Si te sale un cuerno del hombro ¿Es eso una garra? ¿Las garras no deben salir de las manos? No sé, tío Es muy complicado La ciencia La ciencia No, no ¿Sabéis qué quiero? Quiero Snow Agumon Snow Greymon Luego Ice Greymon ¿Vale? Y después Ragnarok Greymon ¡A tope! Señor de Digimon Haga eso No existen, ¿verdad? Creo que no Yo no muchos Greymon Pero es que son las mascotas Es como las copias de Pikachu Lo que me hizo mi novia No me salía de la cabeza Pero sí que eran cuernos ¡No! Lo siento, tío Sí, por favor, dándose eso Rangato las subs ¡Mierda! Me gusta el cuerno Por definición Sale del hueso frontal ¿Les sale del hueso frontal a las vacas? Parece como que les sale Del occipital ¿Es el occipital o el parietal? Nunca me acuerdo A ver, antes sí Pero llevo tantos años sin estudiarlo Que se me van Se me mezclan Claro, como me estoy Como me estoy haciendo mayor Se me están fusionando El frontal, el parietal Y el occipital ¡Eh! ¿Para los huesos se fundan? Tiene gracia Parietal querías decir Vale, el parietal Todo eso me lo sabía Pero de verdad O sea, esto de Llevar 10 años Fuera del instituto Me... Bueno, más 12 o 13 años Fuera del instituto Me jode la mente ya ¡Déjalo, Rangu! ¡No! ¡Dejadme! Los huesos ¿Los cuernos no son huecos? No Tienen médula dentro Esta col... Ah, ya lo habíamos leído Lo que pasa es que nunca terminamos Conocida como La gran águila del desierto ¿Veis? O sea, hay algunos Digimon Que es en plan Conocido como El mierdas llorón No sé qué Y otro Conocido como El gran águila del desierto Vuela por el cielo A velocidad supersónica Y es que Lo malo es que así Solo puedo oír oscuridad Y es capaz De localizar a sus enemigos Gracias a su gran agudeza visual A pesar de que la mayoría De los Digimon Con forma de pájaros Suelen ser feroces Aquilamon Respeta y acata Las órdenes del entrenador Al que haya jurado lealtad El truco es que nunca le jura Lealtad a nadie Su ataque especial Es la cornada gigante Con el cual arremete Contra sus enemigos Y se folla a sus novias Dejándose caer en picado Desde el cielo ¡Anquilomón! Estamos Digimon 02 a tope Ahora mismo Qué grande, ¿no? Como que algunos No, no, no No encajan en pantalla Y otros ni caben Mira lo que feliz Digimon anquilosaurio Cuyo cuerpo está completamente Recubierto por una dura piel Las protuberancias No se habla Las protuberancias Que emergen de su piel Le conceden un extraordinario Poder de embestida Como herbívoro que es Carece de ferocidad ¿Vale? ¿Qué comen los herbívoros Digimon? ¿Diherba? Pero tiene un carácter Tiene una actitud valiente Y gallarda Con su ataque especial Cola de martillo Golpea con la bola de hierro De su cola al enemigo Cualquier Digimon golpeado Por este ataque Perderá completamente su esqueleto Vaya digital A cualquiera, ¿vale? Las descripciones de Digimon Nunca están exageradas Y no forman Un horrible power creep ¿De acuerdo? Para nada Nunca jamás Vais a oír Una descripción de Digimon Que tiene unas implicaciones Horribles para el Digimundo O que no tienen sentido Con otras Nunca vais a oír Nada puede destruir este Digimon Y el siguiente Esto lo destruye todo Nekokate ¿Cómo estás? Un kumo Dime Acabo de cocinar Una rica boloñesa Y ahora me acompaña Mi estreamer guapo favorito Me puse a completar La Pokédex en Arceus Y es extrañamente divertido ¿Puedo aclararte Un dato de la Pokédex Que el juego No se molestará En decirte? Hombre, me prefiero ir Descubriendo las cosas yo Danus, ¿qué tal? Carne, es verdad Creció carne Nexor Despazaba Es un garra Si te salen garras En la espalda Son espinas Y si te salen espinas En la cabeza Son cuernos Así que Rangu También es un Digimon Me gusta mucho Lo que eso implica Correcto Y si te salen pinchos En el pecho Ahí que son Tira móvilcito ¿Cómo estás? Ya que estamos El problema De la versión De Switch Es que hay que Desbloquear la consola Para aplicar El parche de traducción No hay otra manera Ya sé que no todos Tienen PC A pesar de que Puede moverlo Patatas de precio Similar a Switch Pezones Clutch, ¿cómo estás? Maya digital Pues eso No hay ningún Digimon En el mundo Que pueda recibir Un golpe de Anquilomon ¿Vale? Todos Van a ver rota la malla Todos No hay ninguno que no Aunque después oigamos uno Que es tan duro Que nada lo rompe Pues no No es cierto Porque Anquilomon Lo rompe todo Airdramon O Erdramon Este Digimon Yo siempre he pensado Que tiene alguna relación Con Con Sidramon ¿Verdad? Faker ¿Cómo estás? Este Digimon Bestia mítica Posee unas alas enormes También hechas mierda ¿Vale? Todas las alas de murciélago Que veáis Van a tener Roturas Todas Están mal ¿Vale? Está hecha de ceros y unos Y los agujeros son los ceros Voy a suponer Posee unas alas enormes Bueno En comparación al resto de su cuerpo Diría que son pequeñas Y se dice Que es de gran valor Por estar cerca de un dios Especializado en el combate aéreo Sus rugidos invocan tormentas Y es capaz de producir Tornados gigantescos Con el batir de sus alas Si bien es cierto Que es un Digimon muy fiero También es muy inteligente Pero a pesar de eso Casi ningún entrenador normal Es capaz de controlarlo Con su ataque especial Agujas giratorias Ataca a sus enemigos Con el corte de vacío Que provoca el batir de sus alas No con agujas que giran Con cortes de vacío Tiene mucho sentido para mí Como todos los Digimon Causan contradicciones Y Drasil dijo Pues desconecten el servidor Que procesa contradicciones Y ahora ya no existe En el Digimundo Tiene sentido No te falta razón No te falta razón A lo mejor Enobi es un poco preocupante Bueno un poquito más Rangu no crees Que el apellido de Eric Que es un poco inconsciente Se llama Eric Redondo Pero eso ¿Cómo? Eric Rod Ah Eric Rod Este lo habíamos leído Creo que no lo habíamos leído Este Este Digimon con aspecto de Oni Un ser de la mitología oriental Posee unos músculos muy desarrollados Con los que realiza Poderosos ataques Muy destructivos Es inteligente Pero más cerco que una mula Su motor es la ira Y adora destruirlo todo Su beligerancia Le ha otorgado el título De cazador de Digimon Y se enfrenta con el Ay perdón Convalora enemigos Mucho más poderosos que él El garrote de su mano Mano derecha Es un hueso Que se llevó como trofeo Al derrotar a un Skull Greymon Joder Menudo bicho ¿No? Estoy mirando el hueso A ver de que es Quieto Que era El huesito de su dedo Supongo que sí que encaja Si lo afila después Pues menudo Menuda bestia ¿No? Su ataque especial Es el puño imperial El cual realiza Con sus enormes brazos Nos habrá jodido Si no sería una patada O un pollazo A tope Menos que felices Me es raro que traduzcan Onimón a Ogremón Aquí siempre ha sido Ogremón Creo Guardromón lo teníamos Gaogamón El que dispara Su ataque especial Garra espiral Que dispara Una poderosa ráfaga de aire De su boca La garra espiral Si sale de la boca Es una garra No un colmillo Entiendo Cabuterimon lo habíamos visto El numemón Está sufriendo Que alguien lo mate Claramente está sufriendo Míralo Se quiere matar a sí mismo Se quiere golpear Contra Se golpea contra la pared Para morir No El numemón Detente Tu blando cerebro No aguantará más golpes Hubo una vez un numemón Que usando su ingenio Se puso un caparazón Para protegerse Dando lugar a este Digimon Un crustáceo Si bien es algo más listo Que los numemón normales Sigue siendo un gallina Y se refugiará Dentro de su caparazón Al más mínimo indicio De peligro Dentro de su caparazón Su defensa es altísima Tanto que puede soportar Sin problemas Que le pisen o le pateen Su ataque especial Es la caca fermentada Y consiste en arrojar Al enemigo Los excrementos Que almacena Dentro de su caparazón ¡Aaah! ¿De qué era el caparazón? Por cierto Porque No sé a qué Digimon Se correspondería Gargomon Este creo que tampoco Lo teníamos Digimon bestia humanoide Que ha dige evolucionado De Terriermon Y se ha vuelto Un especialista cazador A mí siempre me ha perturbado La idea de que le han cortado Los brazos Y le han puesto Prótesis mecánicas ¿A alguien más le pasa? ¿O vosotros creéis Que tiene la mano por dentro? Es que tiene como los deditos ¿Sabéis? Entonces me da la sensación Pero sí que es verdad Que son como muy largos Bien podría estar Aquí dentro La mano Esto estaba comiendo Pues ánimo Azure Estos bichos salen en Frontier Pues no lo recuerdo Ahora mismo Mira lo que bien se lo pasa Como corre El perfil de Wormon De Wormon Sigue siendo peor De triste Es más rápido De lo que aparenta Y ataca con una precisión Inigualable Pazont ¿Cómo estás? Mira como corre El furro hijo de fruta Les revelaré un secreto Estreamlas los dejará donar Con cualquier nombre Incluso si la cuenta No existe No por favor No Siempre que no agreguen Símbolos extraños Eh Danux ¿Cómo estás? Entonces si tienes colmillos En la cabeza Se llama garras Y si disparas Un rayo de estas garras Este es un rayo De espinas No Ese sería una ráfaga De mordiscos Me acabo de acordar De que cuando vimos La película de Digimon De pequeñitos Creíamos Que como llevaba Un pantalón azul Era un pantalón vaquero Y como llevaba pistolas De metralleta y tal Lo que había pasado Era que para hacer la película Habían tenido que ir a Hollywood Y entonces un americano Nicolau está judido del siledro Y entonces un americano Les había dicho Para hacer la película Tenéis que poner A un Digimon americano Con pantalones vaqueros Y metralletas Y estábamos convencidísimos Convencidísimos De que este Digimon Era resultado de Hollywood Para dejarles hacer la película Lo peor es que me sigue teniendo Bastante sentido No os voy a mentir ¿De dónde sacaste esa lógica? No es tan ilógico Porque ya para ese momento Habíamos tenido varias cosas Que se habían importado A Estados Unidos Y que habían cambiado En Estados Unidos Para americanizarlas más Y como Hollywood Era el de las películas Pues era en plan Para que sea una película Tuvo que ir a Hollywood Al ir a Hollywood Era Estados Unidos Como este tío Es tan estereotípicamente americano Ya está Ha tenido que ser por eso Y por eso es el Digimon Que no conocemos de nada Y todos los demás sí Pero este no Porque se lo inventaron Los americanos Estábamos segurísimos Tío Pero si eso ya lo confirmó El director de la peli ¿Te imaginas que sea verdad? Apunta para leyenda Ay Dios Es más rápido de lo que aparenta Y ataca con una precisión inigualable Además Pablo, ¿qué tal? Me perturba un poco Que lo hayan mutilado Para ponerle a armar Pero es muy Digimon Me da Raymo Le paspe igual Pues sí Además posee unas patas Muy fuertes Y puede dar saltos Muy altos Para luego planear Extendiendo sus enormes orejas Si bien Está un poco gordete Para volar, ¿no? Si bien suele ser alegre Cuando se enfada Se vuelve incontrolable Más te vale no tocar Sus vaqueros ¡Son vaqueros! ¿Veis? Sus vaqueros favoritos Los Divis 503 Uy 503 XX Bueno, XXL Ataca a su enemigo Golpeándole Con su mamporro De taladro Porque una metralleta Es lo mismo que un taladro Para la parte 3 De teoría es 100% real Garurumón Creo que lo habíamos leído ¿Verdad? Sí Que tiene cuchillas No, gente Si nace de la espalda No son espinas Son cuchillas Nunca lo entenderemos Vale Creo que el nuevo es este Garurumón ¿Por qué tiene muchas menos Cosas? Garurumón tipo virus Las cuchillas de su lomo Son tan poderosas Que cortan todo lo que tocan Le encanta recoger huesos Y enterrarlos en el suelo Aunque Drimogemón Le engaña para llevárselos Una cosa Si Anquilomón Atacase la espalda De Black Garurumón ¿Qué pasaría? ¿Cuál se rompería De los dos? Ese es el origen De la palabra Contradicción en chino Vale Cubimón Creo que no habíamos leído A Cubimón Espera Toma La verdad es que Encontrarte un Black Garurumón Bueno Un Garurumón Normal Tiene que dar un miedo Que lo flipas Es muy lobo La verdad Y está Está loco Y lobo Cubimón Aunque actualmente Se relaciona con un presagio De destrucción y desgracia Este misterioso Digimón Bestia con aspecto De zorro de nueve colas Fue venerado en la antigüedad Como emisario de la paz Solo los Renamón Que poseen Grandes habilidades Y amplia experiencia Pueden llegar a Digievolucionar en Cubimón Si bien el ataque físico No es su mejor baza Posee una gran fuerza de voluntad Y es capaz de conjurar hechizos ¿Un Kumo? ¿Qué tal? Por cierto Me hace gracia Que con lo latente Que está Pokémon Estos meses Los Super Jueves Han desarrollado Una subsección Que llamé Charlando incluso De Pokémon Porque lo están comentando Todas las semanas Y no me molesta Para nada XD Este Digimón Con aspecto de zorra Exacto chicos Eh Se dice que galopa Por el cielo Con sus patas cubiertas De llamas azules Su ataque especial es Onibidama Con el que controla Fuegos fatuos A voluntad Pasa de tipo planta A tipo fuego Que extraño Vale Groulmon Si que ya lo habíamos visto Greymon es nuevo Este Digimon Con aspecto de dinosaurio Tiene un caparazón Sobre la cabeza Como el de un escarabajo En serio La comparación Es escarabajo Esa es la comparación Yo siempre había pensado Que estaba hecho De hueso O piel endurecida No se No se que pensar Al respecto De que sea Un caparazón De escarabajo Posee unos cuernos Colosales Y unas aciladas garras Que lo convierten En un arma letal Andante Si bien es muy agresivo Puede ser domesticado Gracias a su Gran inteligencia Y una vez hecho Difícilmente habrá Otro Digimon Más poderoso que él Con su ataque especial Mega llama Escupe una llama A una temperatura altísima Que calcina Tu cuenta De mega upload Que calcina todo A su paso A tope Está muy descompensado En realidad Sus brazos deberían ser Más pequeños Para que pueda mantener La cabeza Pero también es cierto Que está bastante erguido Así que supongo Que así lo hace Es un casco de cabuterimón Es lo que estaba pensando ¿No? En plan Pero no tío A ver No te voy a decir Que no tenga ninguna Relación Pero el material No parece el mismo La cantidad de cuernos No es la misma La forma de atrás No es la misma Supongo que son los datos Que usa uno Los usa también el otro Porque tienen su relación Y tiene datos De espíritu de naturaleza Y tal Pero no me convence Para nada Que sea un casco De insecto En fin Digimon Este lo habíamos visto Que era el que tenía El poder raro Que no entendíamos Quagamón 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 lo habíamos visto Lo habíamos visto 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 Plasmos ¿Qué tal? El próximo Batfica De ser de Digimon O Pokémon Por la temática De las series De tu canal Actuales A ver Que atrocidades hay No, no quiero saber Danux ¿Cómo estás? Ahora lo entiendo todo Los colmillos De las manos Se usan Para activar La metralleta Y con esta Talazar las espinas De la cabeza De tus enemigos Lo que no entiendo Es ¿Dónde encaja Los rayos de pezón En todo esto? Sí En sí Zuba y Germón Soy el vigésimo Que te calles Soy el vigésimo Y no me detendré Ante nada Zubamón Dije evolucionó Esta forma Que tiene estas palabras Grabadas en su corazón El lema de Zuba y Germón Es seguir adelante Sin detenerse En los buenos Y malos momentos Arrastrándose Si es necesario Sus ataques especiales Son vigésima En vestida Con el que carga Contra el enemigo Gritando ¡VIGÉSIMO! Mierda Ojalá habér sabido Eso antes Ojalá haber sabido Eso antes Y Vilo Tormentoso Gira sobre sí mismo Para cortar al enemigo Con la hoja De su cola Cuando se convierte En la espada De la que tanto Se enorgullece Es capaz de cortar A cualquier enemigo Ay Me cago en la puta Tío Era canon Era canon Desde el principio Gente Era canon desde el principio y nosotros no lo sabíamos vale creo que este tío si que lo teníamos tiranomon lo teníamos gatomon black draco que tal hola rangu canónicamente digimon ha solucionado el dilema de la espada que lo corta todo y el escudo irrompible cual es la solución digimon basados en esas ideas y van a el escudo no pillaron el concepto ya se que es verdad decía que no lo hicierais porque me lio daos cuenta de que yo intento no mirar vuestras cuentas de paypal porque no quiero saber la identidad real de la gente para mantener vuestra privacidad no por mi a mi me da igual pero eso soy el vigésimo joder macho vale turu yemón descubierto en lo mas profundo de la region montañosa de una provincia de china este digimon experto en artes marciales vaga por el mundo en busca de virus que hacen el mal a través de correos electrónicos pero el es tipo datos no tiene una buena misión tiene un talento excepcional para el kenpo aunque sigue entrenando y utiliza el estilo togaten que el mismo creó su movimiento final es el golpe ninja no tiene muy claro cual es su arte marcial un ataque sigiloso que realiza gracias a su poder de salto y con su ataque especial garras ninja hace uso de su agilidad conejil para golpear rápidamente con sus tokaku tesou no yo quería verlo de que se le mueve la cuchilla pero no no ha habido suerte se come tu alma un normal un normal exacto esperen los digimon hablan? si traducción a rango no le interesa quienes somos solo quiere nuestro dinero que zooputa hostia que cabrón conoces el tierzu? si mola mucho me gusta me gusta hostia me acabo de dar cuenta de una cosa esto no es ropa es el pelo de su sobaco ¿verdad? si si mira es el pelo del sobaco que hijo de puta depilate un cumo ¿cómo estás? de niño remamonera de mis favoritos porque me parecía guay luego conocí internet y decidí que era un buen momento para ocultar esa información y olvidarla por fortuna este mensaje se autodestruirá junto a tu directo espero que aceptes el sacrificio será como el lo de los cómics que sube 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 ¿tienes algún vídeo explicando el mundo de digimon para los que no conocemos nada? pues mira en el vídeo anterior de esto ¿cómo lo titulé? creo que lo titulé aprendiendo sobre digimon o algo así a ver aprendiendo sobre digimon lo subí hace dos semanas y tengo a wormon mi cara digitalizada y un tiranomon ahí explicamos un poco de 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 las bases del mundo y hoy estamos partiendo de ahí para para leer sobre esto pero tampoco entramos super mega en detalle porque es que es muy complejo porque hay varios cánones y todos son oficiales y es muy raro supongo que no vas al evento ¿cómo? creo que te saltaste a sanflaumon estoy casi seguro de que habíamos leído sanflaumon porque lo tengo desde hace mucho este digimon con aspecto de girasol aumenta su poder de ataque absorbiendo la energía solar en los días soleados es capaz de volar si esto lo habíamos leído usando los pétalos puede usar el rayo solar si esto lo había yo me acuerdo de leerlo al menos igual lo leí por mi cuenta pero yo juraría que no vale ahí está togemon un digimon planta con forma de cactus gigante es capaz de almacenar datos nutricionales permitiéndole sobrevivir durante un largo periodo de tiempo incluso en las zonas desérticas más desoladas debido a su inexpresión es imposible saber en qué está pensando puesto que siempre está mirando a la nada sin embargo cuando se enfada le cambia la cara y se vuelve violento e incontrolable con su ataque especial ataque de espinas endurece las espinas de su cuerpo para lanzarlas contra sus enemigos ah que normalmente son blandas interesante es perturbador es como los gyros estos de animal crossing drangu deberías ir leyendo en orden y no saltándote los que después te pierdes es que los que me estoy saltando son los que ya leímos entonces va a ser un lío igual pero es lo que hay ah veis esta era la forma original del tohimon este de antes pero con más pelo en el sobaco todavía nanimon un extraño digimon invasor que ha venido a conquistar el mundo digital desde otra dimensión donde se le conocía como yagi y era una mascota digital es de naturaleza tiránica esto es algo de los tamagotchis es de naturaleza tiránica adora el alcohol pero juego para niños presidente que tal futuro pues si esto es el futuro murámonos ya si esto es el futuro yo creo que ya nos llega tal cual estamos eh me recuerda a los espíritus uy no me dio tiempo si es de los tamagotchis ya me parecía a mi recordemos los digimon son un subtipo de tamagotchi uno diseñado para pelear adora el alcohol pero tras invadir el mundo digital no está claro como lo hizo se convirtió en una criatura activa llamada nanimon y se lanzó a la batalla inspirado por la supervivencia del más fuerte sus habilidades siguen siendo desconocidas pero se dice que digi evolucionó a su forma perfecta tras haber superado muchas batallas hostia cual es el nanimon perfecto ahora mismo no caigo a ver si lo vemos aldre como estas los digimones están bien pero al final la pregunta que todos los hacemos es si venden como pantalones este no puede tener pantalones porque sus piernas son cuchillas bao jacmon que como sabemos por zatchbel el bao es el tipo más fuerte que hay forma conseguida por jacmon tras realizar un riguroso entrenamiento de cortarse las piernas ha perfeccionado sus sentidos y ha obtenido un físico a la altura si voy hacia este lado es como que gira más rápido pero si voy hacia este gira más lento aún así apunta a la cima y continúa entrenando y acumulando experiencia de combates contra enemigos poderosos y convirtiéndose en un combatiente más hábil con cada pelea aspira a convertirse en un caballero real ha crecido no porque alguien le haya dicho que debiera hacerlo sino por su propia convicción a mi nadie me dijo que tenía que crecer cuando era pequeño y crecí con su ataque especial golpe cruzado fortalece su cuerpo y ataca con sus garras ninguna mención a las piernas cuchilla de verdad porque a mi me parecen bastante llamativas pero vale un físico a la altura de sus piernas son patines de hielo la verdad es que no le no le irían mal como tales pero no no corre no corre corre de forma rara ahora que me fijo pero no no corre con los patines Bakemon lo teníamos Platinum Sukamon también Black Gatomon con un impresionante pelaje negro los Gatomon tipo virus son la maldad encarnada y deambulan por la tenebrosa oscuridad esta subespecie de Gatomon es una mutación extremadamente rara y se dice que existen muy pocos ejemplares creo que lo habíamos leído es mezquino y orgulloso por lo que disfruta intimidando a otros Digimon más débiles que él es capaz de digievolucionar a un Digimon ángel caído posee el mismo ataque especial que Gatomon el golpe de gato que supongo que son dos pataditas eso vale tanto para el Black Gatomon como para mí que a esencia vengo a ser un Black Gatomon ahora mismo ya lo leíste ya lo leí Vegimon ya estaba leído Pegmon leído Frigimon leído 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 este es nuevo que esto me parecía que era la cola y molaba pero al saber que no es una cola sino algo de las caderas se me hace raro me perturba Lequismon esquivo como la luna menguante y con un aire ligeramente misterioso este Digimon bestia humanoide juega con sus enemigos con sus ágiles movimientos y su asombrosa potencia de salto sus ataques principales son las bombas de medianoche el cual consiste en utilizar sus guantes lunares para crear burbujas que adormecen al enemigo y la flecha de lágrima con el que crea una hermosa flecha de hielo de las profundidades de su espalda sin contar con la pantalla de medianoche con la que propina una poderosa patada tras saltar a gran altura esta debe ser la evolución de aquel tan chiquito que era Tomono es el Digimon más comp... no, no parad ya con la compatibilidad con humanos vale este lo habíamos leído ¿lo habíamos leído? creo que no creo que a Mega Cabuterimon no lo llegamos a leer creo ¿verdad que no? y ya estamos en el perfecto este es el primer perfecto me parece es la forma digievolucionada de Cabuterimon y fue descubierto en la región tropical de la red ¿cómo funciona eso? ¿y cuál es su relación con el Feng Shui? aplasta ¿qué tal? me pillaste me acabo de me acabo de traumatizar gente me acabo de traumatizar muy fuerte que no hay cuerpo que solo son los élitros gente que no que no es que esté que sea muy grande y gordo que no que está hueco gente que está hueco que son solo los élitros que el hijo de puta no tiene nada ahí detrás yo pensaba que eso era el cuerpo que era así que era gordote ¿qué cojones? trauma no puede ser Miguel de la Tierra ¿qué tal? está hueco ¿cómo? gracias mucho más un abrazo como la Tierra está hueco son los protectores de las alas gigantes y ya está no hay ni alas es todo élitros ¿qué cojones? que mal no lo había notado monstruo ya yo tampoco estamos sufriendo todos y por dentro no hay línea o sea que ni siquiera se abren que mal es la forma de la red es casi 1,5 veces más grande que cabuterimón vaya información lo cual es mucho tamaño para un Digimon insecto se trata de una especie similar al mega cabuterimón azul y al igual que este usa su cuerno como arma no te sé que los las manos las sigue teniendo azules debe ser falta de riego las manos sí algo que no es la mano y que también lo sigue teniendo azul de nuevo falta de riego y al igual que este usa su cuerno como arma aunque le supera a la hora de volar aunque le supera a la hora de volar ha mejorado su potencial de lucha gracias a los músculos en la base de sus brazos y además de sobrevivir tiene como meta proteger a los más débiles con su ataque especial carga de cuerno atraviesa al enemigo embistiéndole con su enorme cuerno qué trauma tío no me ha gustado esto no eh no Andromon Andromon ha sido desarrollado como un prototipo de Digimon Cibor humanoide con base mecánica Plasmos dime esa supuesta espina azul en la entrepierna la tiene bastante durita y con ese gesto insinúa algo pero no sé el qué mientras que Voltmon que fue desarrollado al mismo tiempo pero vale Andromon ha sido desarrollado como un tipo de Digimon Cibor humanoide con base mecánica este tiene mucho olor de este yo he oído cosas vale mientras que Voltmon fue desarrollado al mismo tiempo pero con base orgánica o sea la idea es a pesar de que no es lo que indica su aspecto para nada la idea es que esto era un robot al que le metieron cosas orgánicas pero yo no me lo creo yo no me lo creo ni para empezar para mí clarísimamente pero clarísimamente esto está hecho con partes del cuerpo que pasa que creo yo que ha pasado aquí yo creo que había un esqueleto mecánico al cual le fueron poniendo partes de Digimon vale no sé si de un Digimon concreto o de varios Digimon o qué y luego encima de esa parte de carne le metieron más parte metálica yo creo que es eso lo que pasó no me tiene sentido lo de lo de es que no es no es orgánico eso es lo mecánico porque yo veo mucha carne podrida ahí pero el hecho de que esté podrida implica que podría ser ya carne de muerto que se lo pusieron después al robot para intentar darle poder Lulu ¿cómo estás? ¿recuerdas ese día en el que besaste a tu primera novia Rangu y tuviste un orgasmo apenas ella tocó tu pierna fui yo Rangu yo soy el vigésimo y te masturbe a super velocidad para que pareciese que eyaculabas al toque de una mujer posee una fuerza capaz de derribar a un Digimon de un solo golpe y su tecnología se usó para desarrollar a MetalGreymon y Megadramon debido a que es un prototipo carece de sentimientos o voluntad propia y es completamente fiel a su programación su ataque especial espada espiral es una hoja de energía que lanza desde su brazo vale entonces la cosa es que este tío era un prototipo y su tecnología se utilizó para mejorar mecánicamente a Digimon orgánicos entonces que creo yo que pasó aquí yo creo que alguien estaba intentando crear un Digimon puramente mecánico quien sabe quizás incluso a a a Mugendoramon a Machindoramon no lo sé o más tarde o habría alguna relación yo creo que alguien estaba intentando crear un Digimon puramente mecánico pero no le iba no funcionaba se dio cuenta de que o su tecnología no se adaptaba a ello o no conseguía que viviese o tal y entonces lo que hizo fue coger datos ¿no? porque es como sería aquí datos de Digimon humanoides que ya estaban muertos y ponérselos a eso para intentar emular la vida que la parte mecánica mantuviese activa la parte viva y después de conseguir que eso funcionase esa tecnología como funcionaba junto a tejido orgánico pues ya fue la que se utilizó para MetalGamon y estos demás y dicen lo de que aquí Camilo ¿cómo estás? Rangu estoy muy feliz por lo cerca que estás de los 300.000 subs en YouTube espero que se logre este año suerte veremos a ver qué pasa aquí no se dice pero en otras descripciones dicen lo de que fue destruido o algo así o no no me acuerdo muy bien de cómo era la historia la cosa es que el tío está hecho mierda el tío está hecho mierda fiscal Gavin ¿cómo estás? acabo de llegar veo que estamos aprendiendo de Digimon otra vez yo tenía ganas de Batfig pero bueno otro día será a ver si mejor de una vez aprovecho para decirte que soy el vigésimo eso está hecho mierda el tío ¿vale? pero muy hecho mierda entonces algo le pasó que no sé qué es pero algo le pasó pero no es sólo que está que está hecho mierda hay cosas que no están terminadas yo creo que aquí hay dos cosas uno estaba sin terminar y otro lo hicieron mierda porque si le veis el pie no se le ve muy bien en ninguna parte el pie pero el pie de este tío es más grande que el otro zapato eso quiere decir que dentro de este zapato no cabe este pie así que recortaron algo o no pusieron algo o algo 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 que hace que esta pierna simplemente no esté terminada no sólo que se le rompió lo de fuera sino que no está terminada pero al mismo tiempo la parte esta negra que le cubre todo el cuerpo aparentemente aquí sí que está rota y sólo se protege en la zona de protección de la rodilla y le falta toda esta parte mecánica y le falta toda esta protección entonces prototipo lo que tú quieras pero este tío no estaba terminado no estaba terminado porque uno la boca sigue descubierta y este pie sigue descubierto y además lo rompieron aquí pasó algo zapato exacto zapato un prototipo fallido puede que un prototipo fallido pero un prototipo fallido lo dejas estar no lo dejas allí pero roto ¿qué pasó? esa es mi duda ¿qué pasó? y yo creo que más bien son dos pies distintos puede ser pero la pierna parece estar hecha de lo mismo ¿lo ves? toda la piel es muy consecuente y esto de aquí parece más el mecanismo de joder es que no se ve una mierda vale esto de aquí parece más el mecanismo que permite que la parte mecánica gire ¿sabéis? que que algo que esté uniendo dos pies distintos y aquí ya tiene las cosas como de alimentación y tal no sé no sé no sé a mí este Digimon me ha fascinado siempre por eso porque me parece raro creo que hay cosas que no sabemos de él para mí es un Digimon que se quiso mejorar a sí mismo no debería porque se supone que este es totalmente artificial lo crearon con una base mecánica o sea que no se mejoró a sí mismo como un Metal Grimón este lo hicieron ¿vale? y no tiene conciencia solamente es fiel a su programación no veo que tenga mucho sentido que un Digimon se haga a sí mismo inconsciente no veo ni cómo podría hacerlo Berly ¿cómo estás? Rango hace mucho que no hablas con mi magnífica voz y qué tal si la empleas para decir tú puedes ser el niño elegido pero yo soy el mega niño elegido soy un niño tan elegido que me he transformado en Digimon nada más empezar por soy más elegido de todos no pero gracias no tengo la garganta para hacer la voz de Berly a tope hoy Infermón esto lo habíamos leído ¿verdad? sí porque tiene forma de capullo Aerovidramón creo que sí que lo habíamos visto de nuevo a las rotas por supuesto ah no espera los perfectos los vimos pero no los leímos ¿cierto? habíamos dejado todos los perfectos para hoy vamos allá Infermón Digimon perfecto con aspecto de araña y patas muy largas que puede replegar para adquirir forma de capucho a mí eso me suena haberlo leído pero bueno en la forma de capullo su piel es tan dura que puede repeler cualquier ataque pero con la desventaja de que no puede cambiar de dirección puede hackear cualquier red sin importar su nivel de seguridad y si un Infermón queda libre en la red podría causar un caos global sin precedentes su ataque especial es la ametralladora de araña con la que dispara devastadoras balas de energía desde su boca se parece a Hitran sí la forma ¿no? de las patas correcto ningún mensaje mega leíste exacto no había leído ninguno igual en la historia normal habría alguno es que me suena mucho lo del Digimon capullo igual fue de otro Digimon distinto Aerovidramón este es de mis favoritos ya sabéis que le tengo mucho cariño a este cabrón la Digivolución de Vidramón Aerovidramón es capaz de volar por el cielo y de entre todos los Vidramón es el único con una fuerza de combate tan considerable que le ha llegado a convertir en leyenda al Digivolucionar no solo consiguió alas sino que otras partes de su cuerpo también ganaron alas también evolucionaron para darle un mayor poder ofensivo y defensivo su ataque especial es el impulso dragón con el que libera una onda de energía con la forma de un dragón este era el ataque que era como el pájaro osado ¿no? de... 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 ay, ¿cómo se llamaba? me sale Flamedramón eh... Talonflame que tenía siempre prioridad de ataque o algo así me parece haber visto tuvimos este Digimon un rato solo que no lo pude conservar porque teníamos que degenerarlo pero... pero molaba un huevo son esos agujeros en las alas muy aero no será con esos... son agujeros de velocidad gente los agujeros le dan más velocidad mirad, cremalleras y juraría que este tío también tenía alguna... ¿no? me sonaba que este tío tenía una... una correa también pero no solo gafas de sol y cremallera bueno, cremallera cosido eh... Etemon un misterioso Digimon que apareció de repente en el mundo digital autoproclamándose el rey de los Digimon su poder es inconmensurable y se dice que mueve los hilos de Monzaemon lleva un traje de mono reforzado que le permite resistir cualquier ataque y vaga por el mundo luchando contra todo lo que se mueve ¡ah! ¡no! ¡qué mal! ¡no! gente esto de color carne es su piel y todo esto es el traje de mono hecho con tela de Monzaemon seguramente es un señor que va desnudo por dentro ¡no! ¡no! no quería saber eso ¡ajá! ¡qué mal! ¡no! ¿por qué? ¡qué asco! ¡ah! Digimon no hacía falta era un furro era un simple furro que vino aquí a trajinarse a... a... a Renamón me siento orgulloso por este Mon consiguió su sueño F por furro en el chat era su fursona ¡no! ¿por qué? se llama Antonio y es un pinche furro ¡exacto! no, sí aquí sí que hay una cremallera ¡qué mal! llevo un traje de mono reforzado que le permite resistir cualquier ataque y vaga por el mundo luchando contra todo lo que se mueve su ataque especial es la serenata de amor una canción que rompe el corazón de los enemigos y quita sus ganas de luchar sí, bueno si se abre la cremallera seguramente si se ha puesto una cremallera aquí y no aquí las implicaciones son claras pero yo no diré más al respecto Garudamón maldito trabajo que no me deja escuchar a la rango hablar lo ves en la resubida ¿cómo mueve la cola? se mueve sola al caminar ¿ves? es como que resortea un poco ¿eso no es un rabo? bueno, no es una cola Garudamón Garudamón es un Digimon ave antropomórfica que valora la justicia y el orden posee unas grandes alas que le permiten surcar los cielos ama la naturaleza y la protege como guardián del viento es el Digimon más inteligente y poderoso de entre todas las aves y por ello se le rinde culto ¡ah! que el hijo de puta se ha montado un... se ha montado un culto religioso a su alrededor ¿eh? ¿será listo? bueno pues tan listo no era en Next Order era un poco hijo de puta cuando el orden del mundo digital es alterado aparece para eliminar la fuente del desorden y es gran amigo de su igual Leomón pues si Leomón es su igual está en la mierda porque Leomón muere siempre su ataque especial es la espada alada libera una cuchilla de vacío a gran velocidad que corta en pedazos a sus enemigos yo pensaba que era de fuego es como Blaze exacto es agropecuario es un Digimon agropecuario ya sabes montense una religión ahí es donde está el dinero lo es y tiene muchos símbolos de estos digitales que nunca sé si qué son recuerdo por el episodio aquel que unos daban poder pero no sé si estos solo son distintivos no sé si le dan algún poder no tengo ni idea y tiene otro en el brazo que creo que no es el mismo no el mismo no es pero no sé qué significan ni qué son nada esto esto de los hombros se parece mucho a las cuchillas de Garurumón si os fijáis posiblemente tengan alguna relación significa Digimon todo todo significa Digimon aunque no sea igual vale es una bechamán de los indios gringos ¿cómo? estos serán para convencer al resto de su secto Gigadramón desarrollado al mismo tiempo que Megadramón Gigadramón es un Digimon debería haberse desarrollado después ¿no? es un Digimon dragón oscuro cuya existencia se basa puramente en ser un virus informático armado hasta los dientes Mr. Relleno ¿cómo estás? ya siete meses gordito querido aquí mi diezmo mensual con su ataque especial engranajes genocidas joder menudo nombre es épico pero joder dispara un sinfín de misiles orgánicos como los que disparan Megadramón y sí Megadramón y Metalgrimón y que supongo que de algún modo tendrán que ver con con Andromón vale esto es eso esto serían sus abdominales entiendo y se los cambió por algo mecánico es más fácil mantener el six pack cuando está hecho del mismo material que las latas dato curioso Leomón ha muerto aproximadamente nueve veces en diferentes productos de Digimon ya sea como una variante o una evolución y se ha tatuado los pezones correcto tiene una calavera y un sol y creo que el otro tiene un sol y una calavera o algo así es como que están cambiados pero sí correcto tiene 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 los pezones los pezones tatuados este este dios que me dio mal rollo y entonces no lo mantuve como evolución pero esta fue la primera mega que hicimos si os fijáis es un criminal en el mundo de Yu-Gi-Oh! 5D en el mundo de Yu-Gi-Oh! 5D le pusieron esto a Yusei a mí no estuve en la cárcel pero no me lo pusieron eso está guay y tiene una carita muy linda lo que tú quieras pero me daba mal rollo no me gustaba mi dominatrix también ¿cómo? ¿qué? ¿qué? ¿cómo? se le ven las costillas correcto no está no está nada gordito claro es que el color de su piel ya indica que muy sanote no está también Catch Mamemón un Digimon mutante que digivolucionó de un mamemón que se fusionó con los datos de un programa de gestión de archivos serio e inflexible cree que su misión es gestionar todos los DigiHuevos aunque flota es capaz de caminar utilizando sus brazos como piernas su ataque principal brazo mágico captura y convierte en peluche a cualquiera que trae eso no lo hacía en Monza de Mo captura y convierte en peluche a cualquiera que trate de tocar sus DigiHuevos si le tocas los DigiHuevos te arrepentirás que os iba a decir estos guantes son los que utiliza el Gaomon aquel captura y convierte en peluche a cualquiera que trate de tocar sus DigiHuevos y con su bomba milagrosa convierte a los Digimon que captura en bombas cuando las ranuras muestran el triple 7 el poder de la bomba depende ah cuando las ranuras muestran triple 7 oh no lo está haciendo ahora mismo el poder de la bomba depende del Digimon capturado no tiene piernas ¿verdad? no solo flota y tiene la máquina de esta rara no tocarle los huevos nunca Kachmamemón nunca debe ser molestado gente no me toquen los Digicojones tontito exacto se come las cosas que crea a tope y si puede volar de verdad le merece la pena usar los brazos para esto me gusta que saluda hola me coman los huevos ya tiene el poder del triple 7 exacto Greymon Digimon guerrero que porta dos espadas la Souken Gadalfa se le conoce como el meteoro dorado debido a la valentía y resolución con la que entra la vanguardia enemiga entonces es por todos bien sabido que los meteoritos son muy valientes su estilo de combate de espadas gemelas le otorga una gran velocidad a la hora de atacar con ellas pero al estar malditas le drenan la cordura Digimon pero porque haces estas cosas haciéndole imposible controlarse aunque es más débil en cuanto a fuerza su habilidad con las espadas sobrepasa incluso al caballero real Lord Nightmon su ataque especial hoja cruzada consiste en un veloz golpe con forma de cruz tiene que ser un poco triste que seas el Lord Nightmon o sea el Lord Caballero Mon pero que haya otro caballero que es mejor que tú con la espada es más débil pero mejor que tú en habilidad a mí por lo menos me dolería un poquito velo como vuela el hijo de puta ya podrías no sé batir las espadas o algo hay que tener huevos para ser meteoros sí pero pero no los toques porque como los toques vendrá Cachimamemón es la preevolución de Alfamón ajá bueno una de las posibles pues no muchos se tiran desde el espacio hasta el suelo sin paracaídas eso es cierto y muchos menos vuelven con vida de hacerlo Lord Nightmon es el Afrodita de Piscis no pues ahora que lo dices tira movilcito dime personalmente preferiría que Rangu supiese mi identidad por si alguien me suplantase aunque suene a cargarle responsabilidades eso tiene cierto sentido supongo pero quería proponer contar como es el contexto de donar creo que hay malentendidos quizá ajá pero luego de una charla antes noté que hay cosas que gente no sabe sobre streamlabs en PC y móvil reconozco algunas malas decisiones pero también hay cosas que no se deciden como me toca irme propongo susurros de Twitch a interesados mientras ya sabéis chicos me decían aquí que Kachmamemon es quien coge todos los digi huevos y los lleva a la tierra del comienzo yo pensaba que los datos se iban para arriba y que el mundo digital mandaba los datos para que se convirtiesen en huevos en la tierra del comienzo porque como ya sabéis los digimon tienen como un ciclo de datos brutal en el que cuando se mueren pueden revivir como otro bebé lo cual hace que no entienda muy bien como funciona su reproducción que hacen referencia a la reproducción algunas veces y no se como va pero en fin dejémoslo pues aparentemente lo hace este tío tiene que ir por todo el mundo el digi huevo queda en el sitio donde murió el otro y este tiene que recogerlo y llevar joder con razón está hasta los huevos de su trabajo yo también lo estaría los digi huevos van ellos solos ¿veis? puto canon de digimon todo es canon cuando todo sea canon nada lo será Rangu podrías buscar Betsumon please Betsumon vale es como un gato raro se parece es como es como gatomón pero mal y tiene como un paquete muy pronunciado por algún motivo y no me gusta no te agradezco que me hayas hecho ver esto todo lo contrario todo lo contrario Skullsatamon este tío es como muy guay hay que reconocer que el aspecto que tiene es muy metal muy radical parece como parece como que le robó los pantalones a un a un debimon ¿verdad? y también tiene las las correitas de las que hablábamos como cinturón por supuesto y más correas como pantalón en sí y mira si tiene un protector de talón de Aquiles aquí atrás estas alas os diría mira estas no tienen agujeros pero es que yo creo que no es que no tengan agujeros yo creo que están tan agujereadas que ya solo está la estructura base ¿sabéis? y tiene la las cositas que solía tener de mi debimon que creo que hay alguna clase de relación dadas todas las similitudes estos guantes se los he visto otro digimon que yo me acuerdo este digimon ángel oscuro se adentró en el área oscura en busca de digimon en busca de poder y ahora no es más que la sombra de lo que un día fue su maldad se ha refinado y sus poderes oscuros son inconmensurables Drex muchísimas gracias su diginúcleo posee tanto poder oscuro que se le llama núcleo oscuro y es exclusivo de los digimon demoníacos su ataque especial es el hueso satánico una temible técnica con la que emite una poderosa luz de joy una poderosa luz la joya situada en la punta del bastón y que causa anormalidades en los datos de los digimon hasta destruirlos se vuelven satánicos vale tiene que tener una fuerza en la columna para que para que le aguante todo este peso esto entiendo que es su diginúcleo quizás porque como que su cuerpo no le cubre demasiado oscuro 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 muy dark todo será un digimon caído no no creo es un digimon corrompido ¿tú crees que es un digimon corrompido o un debimon peor? porque es un digimon ángel oscuro que se adentró en el área oscura yo creo que el digimon ángel oscuro era debimon se adentró en el área oscura y allí pues refinó su maldad y no es más que una la sombra supongo que en el sentido mental mental o dirá o gordo aquí a persoa que lle mandara o seu libro as editoriais a joratón escribindo o cuarto examen reexeitaron os dous primeiros esto fatal pero os teus videos animadme al junto lo habíamos leído yo creo que esto era un debimon porque tiene las alitas de demi debimon en la cabeza tiene el pantalón ¿sabéis? yo creo que esto es una evolución de debimon corrupta todos los digimon mecánicos fueron creados por una organización llamada crack team es posible no lo sé refinar su maldad no debe ser bueno para los huesos no 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 para los huesos sí no fue bueno para la carne los huesos los tiene hermosotes más gruesos que nunca savior hackmon ahí está este creo que no lo habíais visto porque lo evolucioné en el capítulo que aún no habéis visto ups sigue sin piernas pero ahora tiene garras redundantes a cuchillas que de hecho se ven impedidas por las propias garras una digievolución conseguida tras un largo viaje repleto de encuentros despedidas e innumerables dificultades intervienen los incesantes conflictos que ocurren en el mundo digital tratando de acabar con ellos y salvando aquellos digimon atrapados en el fuego cruzado es capaz de caminar tú crees porque sus piernas son cuchillos es capaz de caminar sus piernas son cuchillas exacto y el cristal de su pecho es la prueba de su poder y sus logros con su ataque especial sable tridente utiliza las tres porque esto es prueba de nada con su ataque especial sable tridente utiliza las tres hojas carmesíes de sus brazos ah y su cola y su cola para acabar incluso con los enemigos revestidos con cromo digizoid quería ver el ataque pero no no vamos a poder ver ese le vemos pegar con una cuchilla ¿veis? chasca y te corta eso es algo algo es sigue sin tener pies pero como te de una patada te desgracia exacto y más que nada vuela así que todo todo bien no descansará hasta que todas sus extremidades terminen en punta así que mucho cuidado con la evolución final kinlinmon este no lo he llegado a usar solo fue una evolución que hubo por por mejorar stats es como un señor es como ropa de señor y me hace pensar en un señor furro puesto a cuatro patas y eso no es algo que me guste según se dice es un antiguo digimon que nació en los albores de la creación del mundo digital y que aunque es un digimon bestia sagrada de cuerpo perfecto iguala en poder a los de poder los de cuerpo supremo pese a que posee un inmenso poder odia los conflictos y aparentemente nunca ha matado como consiguió los datos entonces tiene un carácter compasivo con todos los seres vivos que habitan en el mundo digital y por ello castigará sin piedad a aquellos que maten sin razón pero si tienen una razón aunque no sea buena ya no con su ataque especial filo huracanado se lanza en picado desde el cielo y atraviesa a su enemigo con el cuerno de su frente pero no y pero no lo mata le atraviesa el cuerpo con el cuerno pero el enemigo en morir no se muere vale es una sugerencia la que le hace te puedes morir si quieres pero no tiene por qué eso es una sugerencia especial cuchilla sangrienta lanzó un potente láser desde su boca básicamente básicamente esto no tiene sentido o sea estas cosas de aquí deberían caer hacia abajo no quedarse hacia mira da igual Quinlinmon no es uy songecomon prefiero a Quinlinmon con mi batman como Rangu es carroñero claro Rangu que juegos te gustan más tipo world o tipo cybersluth el cybersluth es tipo world perdón estaba pensando en el next order creo que me gusta un poco más el estilo next order pero disfruto mucho el estilo cybersluth es que me parece muy guay lo de entrenarlo tú y ver en qué se convertirá sabéis más que saber a por qué vas y evolucionar y desevolucionar en ese sentido pero ambos están muy bien eso es lo que el otro se me hace más original no he visto tanto parecido a eso shogun gecomon la versión actualizada go back go back dextorman que tal la versión actualizada de gecomon edgar la versión actualizada de gecomon que posee un cuerno en forma de monio monio chonmage esto no es un cuerno esto no es un cuerno gente no no es de la zona frontal se cree que se originó por primera vez en el sistema de puntuación de una máquina de karaoke sabía que no podían traer nada bueno usa los dos cuernos sobre sus hombros para tocar música veis esto es se supone que son espinas o cuchillas en el caso de garurumon a pesar de que eran plumas usa los dos cuernos sobre los hombros para tocar música y puede cantar con un tono mucho más grave que gecomon con su ataque especial melodía de sueño usa sus cuerdas vocales para crear una onda de frecuencia subsónica que corrompe los datos enemigos aunque parece que algunos pueden resistirlo cuando lo dejes salir na 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 uy me ha salido este ya si que mola doru greymon otro que tampoco cabe son espinas cuchillas y trompetas a la vez y cuernos es cuerno de instrumento como el cuerno húngaro como el cuerno humano de futurama esos no eran los digimon que querían ver a mimi desnuda probablemente probablemente si que es el líder de los gecomon yo recuerdo el capítulo en el que estaban mimi y sora en como un desierto o algo así y un cocatorimón los convertía en piedra a todos y salían ellas con una toalla y yo en plan de que no entren mis padres que esto que estoy viendo seguro que no lo debería estar viendo pero no recuerdo que también recuerdo a unos numemón que iban a tope a por mimi todo el mundo iba a por la pobre todo el mundo iba a por la pobre pero no caigo si que me acuerdo que fue como la reina de los gecomon estos pero no no me acuerdo de por cierto anunciaron nueva temporada de futurama si lo vi esta evolución en anfamón es otra de las posibles formas de llegar hasta el si yo lo que me pregunto es que tiene este bicho de greymon el cuerno porque es es doru greymon pero es que lo único greymonesco que tiene es que tiene un cuerno aquí no se las orejas cuentan como cuernos no se tío que que parte de greymon tiene porque este tío viene de de dorumon de de no se que dorumon también evoluciona doru greymon y luego la última evolución es alfamón y es en plan y el grey de que fue el rollo bueno y tienen rayas que los greymon también tienen rayas pero poco me parece los gringos le cambiaron el nombre no me parece que este siempre ha sido greymon no es de la familia greymon si tiene greymon en el nombre tiene que formar parte de los datos no tendría sentido lo contrario si que se parece un poco ojo ahora que lo pienso a ancient greymon verdad que ese no mucho pero tiene como un un deje desde luego más que al greymon normal los gringos le pusieron grey por nostalgia es adoptado es adoptado vale perfecto posee el apodo de el enemigo final es el enemigo final de algún juego la for la forma de este gigantesco no tiene no tiene que tal entiendo que pena esto podría haber sido uy tiene como trenzada la cola que cojones tiene como trenzada la cola que mal rollo es como que su cola es una trenza tío que mal me da agobio me da mal rollo no quiero no me gusta posee el apodo de el enemigo final la forma de este gigantesco digimon dragón fue liberada por la interfaz de su frente gracias a la legendaria fuerza vital de dragón que yacía latente en lo más profundo de su diginúcleo usa su abrumador cuerpo para aplastar a cualquier digimon osado e incluso es capaz de desviar los ataques de los soldados de pesadilla con el simple batir de sus alas es muy inteligente y rara vez se deja ver su ataque especial meteoro metálico destruye al enemigo lanzando una bola de hierro con una masa muy superior a su tamaño no tiene asterisco de cajas como es una trenza y esta fusionada si si me da muy mal rollo no me gusta datamon este me acuerdo de el que era el enemigo de temon en la serie y era el que lo había destruido y me gusta saber que es que dentro hay un señor o por lo menos una cabeza no esto también tiene carne es como que se hizo garras con su propia carne no estuvo muy listo me recuerda a las piezas de dentro de las radios datamon fue diseñado como un digimon máquina de tipo vacuna pues le salió regular para funciones de nanomedicina con el propósito de reparar ordenadores estropeados pero tras ser atacado por un poderoso digimon tipo virus sus circuitos neuronales fueron destruidos esto ocasionó que perdiera el control y ahora se dedica a sabotear los ordenadores que funcionan bien su punto fuerte es destruir datos y no importa cuan fuerte sea un digimon datamon puede destruir los datos que componen su cuerpo con facilidad pero esto no genera ningún power creep ¿vale? datamon simplemente es el digimon más poderoso de todos punto ya está cualquier digimon puede ser destruido fácilmente por datamon eso es así y es cierto datamon puede destruir los datos que componen su cuerpo con facilidad a través de la punta de sus dedos dispara su técnica especial bombas conexión simplemente simplemente es el más fuerte exacto ya está y no hay más sabes que si dices verónica tres veces delante de un espejo se te aparece una niña muerta adivina quién fue no por dios verónica se te va a follar a ti se creó como vacuna se llama data y es virus es totalmente cierto buena buena se creó como vacuna se llama data y es virus fantástico rango por cierto el mundo oscuro o mar de las tinieblas el capítulo siniestro de digimon 02 había unos digimon peces con tridente que querían casarse o cogerse a hikari en el doblaje original me acuerdo me acuerdo y era muy raro porque yo no lo entendía era en plan qué mundo es ese son digimon estas criaturas qué relación tienen con kari cómo descubrieron de la existencia de kari por qué coño quieren follársela para que tenga un hijo maldito con ellos en plan cutulu nunca entendí esa mierda y además como vino se fue y fue muy raro todo hola ranfu llego del gym que me perdí gran parte pero aquí tienes a datamon fue creado como dat como vacuna su nombre pone datos pero su tipo es virus a mí me ha hecho gracia ice leomon claro porque está frío como un muerto así consigue de ahí saco su nombre ice leomon un orgulloso digimon bestia humanoide que posee un fuerte sentido justiciero algunos leomons se enfrentan a diario para proteger la justicia hasta que acaban por digievolucionar en las zonas más frías y árticas del mundo digital como su voluntad y su cuerpo han sido fortalecidos por el frío ningún ataque podrá quebrantarlos creo que furro u omega creo que furro fue esto una vez su ataque especial es un puñetazo igual fue omega y por eso sabe el ataque de hielo aquel fuerte su ataque especial es un puñetazo helado llamado punzón de hielo laborsito muchas gracias pobre leomón tío siempre muere con lo que mola su diseño siempre siempre lo matan es como el agua de jamaica pero sabe a limón y es de piña como bancho leomón es mejor si a ver pero bancho leomón es supremo y este es perfecto furro fue un leomón coincide que dices rango omega siempre será el vigésimo nunca ha sido otra cosa pumpkinmon no me gusta mucho este digimon no os voy a mentir según cuentan las leyendas urbanas pumpkinmon nació de un virus que mutó en halloween aunque no es un virus malvado ya que no hace daño su apariencia entonces no es un virus es un datos pero es un virus tipo datos bueno supongo que un virus que no hace daño es datos pero ya me entendéis su apariencia oculta un enorme poder como todos los digimon marioneta su cabeza en forma de calabaza no muestra emociones y con su ataque especial truco o trato crea una calabaza gigante para aplastar a sus enemigos se está clavando un hacha en su propia se está clavando un hacha y si que tiene emociones en la cara yo por lo menos se las veo un poquito en la boca al menos se clavaba un hacha en su propia cabeza bueno él sabrá rango todos los digimon nacieron de un virus ya el canon no es claro piximon este me gustaba decía pi pero no por palabrotas sino porque creo y este tiene la otra variante de alas que es tengo plumas pero cosidas eran muchas pero las cosieron de que será la lanza que tiene capaz de utilizar un lenguaje de programación de alto nivel de otra dimensión para crear milagros en forma de magia piximon es un misterioso digimon hada que tiende a aparecer de la nada y sin previo aviso puede que su cuerpo sea pequeño pero tiene la capacidad de sellar las técnicas de sus ponentes y aplastarlos con un poderoso golpe adora gastar bromas sin mala intención y nunca suelta su lanza llamada cuento de hadas porque hace que no existas con su ataque especial bombas picadura conjura unas poderosas bombas que llevan un virus picadura condensado pues no nos dice de donde salió la lanza pero yo creo que son los dientes o huesos de algún otro digimon ay mira tiene las correas el hijo de puta en medio del pie a los sonic oscodii como estas con esa lanza con esta lanza exacto este digimon me gusta mucho tío es muy guay y tiene el digi huevo este del del como se llama el de la inocencia no me acuerdo no es es que el color que tiene es verde pero este digi huevo tendría que ser el de la esperanza porque es el que tiene las alitas como como el que tenía teca si suelta su lanza yo no naceré exacto hipogrifmon debido a su apariencia de quimera se dice que este digimon bestia mítica es la digievolución de grifomon sin embargo los detalles de su proceso evolutivo son desconocidos es menos inteligente que grifomon y su naturaleza es más feroz y salvaje con su ataque especial o la de calor exhala un aire muy caliente desde su boca vale esto es básicamente una armor entiendo yo aunque aquí ponga perfecto entiendo que esto es una armor digievolución porque tiene el puto digi huevo esto es algo que debíamos comentar y es que en el en el mundo digital inicialmente y aquí había otra armor digievolución pero esta armor digievolución se considera suprema me parece a mi porque está como muy abajo veis está en la zona de los supremos ahí está flamedramón no lo tenemos para verlo pero es perdón es jodidamente fuerte así que yo creo que se está considerando suprema aunque en la serie de digimon se consideraba básicamente maduro anónimamente como estás ya que estamos teniendo en cuenta que clases de aberraciones has leído en los fanfics que tal si directamente lees algún enta y o reaccionas a lo peor de internet no gracias no quiero no ya pero no quiero gracias básicamente en el pasado el mundo digital era más complicado era más difícil vivir en él la mayoría de digimon no llegaban a niveles altos de evolución de hecho no existían los supremos todavía perfecto era lo máximo que se podía esperar llegar y tenías suerte si conseguías ser maduro entonces los digimon antiguos inventaron de alguna forma que no entiendo cómo sinceramente unos mecanismos los digimentals o digihuevos que no son los digihuevos de los que salen los digimon por eso otros los llaman digimentals que eran esto de aquí veis esta cosa que tiene aquí pues cosas así pero no iguales había una como la de flamedramon os acordáis de la serie que era como un huevo rojo con llamas y un cuerno que le salía cosas así bueno pues varios utilizando ese poder los digimon de nivel bajo podían subir a un nivel superior pero el poder obtenido no era exacto no era como en la serie que todos al digievolucionar con el digihuevo evolucionaban al equivalente de maduro podía llevarte a ser maduro o podía llevarte a ser igualmente rookie como eras antes infantil pero aumentabas tu esperanza de vida porque la cosa es esa al evolucionar los digimon aumentan su esperanza de vida y también suelen aumentar su poder y aumentar su poder también aumentar su esperanza de vida porque no los matan pero eso dependiendo de tu potencial y de tu relación con el digihuevo que seas más o menos compatible te podía dar más o menos poder aquí como veis este bicho seguramente tranquilamente por el aspecto que tiene esto debe ser un haukmon que utilizó el digihuevo este de la esperanza y se convirtió en hipogrifmon que aquí se considera perfecto y behemon utilizando el digihuevo del valor se convertiría en flamedramon que como visteis abajo aquí se considera un supremo porque tienen alta compatibilidad con sus cosas de hecho haukmon igual es un billomon pero ya me entendéis pero en el futuro con las nuevas especies de digimon que fueron surgiendo ya digivolucionaban con mayor con menor dificultad y entonces se fueron quedando en desuso los digihuevos y hay muchos digimon que no se pueden combinar con digihuevos o que dan resultados muy malos y ya no se crean nuevos no se sabe de donde salieron realmente como los hicieron realmente en la peli de frontier era un tremendo cabrón no lo vi pero en este juego no está mi favorito raidramon ah ese molaba era el del amistad verdad no está que pena ese me gustaba a mi también no es un amor Rangu solo no tiene collar como no entendí Rangu recuerdas el sacrificio de Piximon muy heroico y triste el capítulo creo que también fue el capítulo en el que Agumon evolucionó a Skulgrimon me acuerdo de su sacrificio pero creo que no fue en el mismo momento porque era para ah igual si que fue porque era para que huyeran no sé que se quedó para tal y yo pensaba que Piximon era maduro y resulta que era perfecto y es en plan y por qué no podía con con etemon es porque es de tipo datos ahora lo entiendo eso tiene sentido eso tiene bastante sentido pues eso eh los las digo que me parece que es una evolución de esas por dos motivos uno tiene el digi huevo ahí y otro cuando una evolución de digi huevo sale bien suele tener integrado de algún modo el patrón o la forma del digi huevo por ejemplo el digi huevo de flamedramon es muy parecido al propio flamedramon es como que el digi huevo se convirtió en la armadura y este tío lleva el digi huevo colgando lo cual me hace pensar que está bien integrado pero lo dicho podría podría equivocarme solo la impresión que me da no Piximon fue contra los no me dio tiempo leerlo eso no es un digi mental pues yo lo veo como que lo es a mi me parece que si que lo es Piximon murió por piedmon ah por piedmon vale mi mente era etemon perdón perdón lo recordaba mal hace demasiados años ya pero cuando Piximon se sacrificó fue contra los si si es que no me acuerdo pensaba que era contra etemon bademon este tío era un asco este tío era asqueroso tío daba besos y comía caca que le había prometido de mi debibón una caca muy grande o algo así el tío la quería ah que asco me daba este tío de verdad este fue el que casi dejó vegetal a Issy tiene descolgado un tubo de estos como los que tenía andromon bademon aunque parece provenir de los confines más lejanos del espacio los rumores dicen que este digimon alienígena en realidad nació del fruto de alguna planta putas plantas siempre jodiendo a pesar de su gigantesca cabeza super desarrollada y unas patas similares a las de un pulpo posee también un temible poder de ataque y el rayo de abducción que puede disparar con su pistola láser que tiene en su mano comas por favor es bastante disuasorio su ataque especial lanzamiento de besos diabólicos ponen ridículo a sus enemigos no les hace daño pero los ponen ridículo ahí están lanzándonos los besos el hijo de puta ahí corriendo y ahí comiendo caca probablemente no vimos las animaciones de este que épico es este bicho hostia que grandes son las patas de atrás no me he fijado este es muy bueno es muy fuerte al menos cuando yo lo tuve es el que se llama pajaroto ahora lo rebajé para que tuviese más aptitud era muy fuerte los mata de vergüenza como sonicos guamón este también es uno que me gusta mucho un digimon enorme que acecha en las profundidades del mar de la red y si veis está hecho de alas por eso tiene agujeros representa la mayor clase de digimon gigante en el mundo digital debido a su gran magnitud la cantidad de datos que lo forman no pueden ser procesados por un ordenador normal es posible encontrar una especie similar en la zona de la isla Phil pero guamón el cual habita en la costa del continente folder ha incrementado su poder de ataque y energía vital para digievolucionar a un cuerpo supremo debe referirse al guamón que era maduro ¿no? de del manga creo que era para evolucionar a cuerpo supremo con su ataque especial o las gigantes crea un tsunami con un gran poder destructivo examón lol lmao son agujeros o manchas yo siempre lo he visto como agujeros ¿veis? tienen como textura alrededor y como un brillito yo creo que son agujeros pobrecito está todo carcomido y esto lógicamente es un caparazón de insecto ¿no? funciona así ¿verdad? ¿vale? Volcanomon este lo fue un rato Cyber bueno, lo fue un buen tiempo lo que pasa es que terminé de aprender y ya lo bajé hay algunos diseños que no me parecen nada inspirados y este es uno de ellos lo siento una gorra y tiene una V y tiene una especie de traje de fútbol americano y un volcán en la espalda ¿qué estabais haciendo? tiene las correas las putas correas ¿creéis que salen de aquí? ¿creéis que esas correas se las quitan a este equipo de fútbol americano para ponérselas después en todos los lados los hijos de puta? yo creo que sí ¡sí! las correas salen de aquí ¡sí! es porque es rapero papá es demasiado 92.000 totalmente un Digimon Cyborg bueno, Cyborg que posee un cuerpo grande ¿creéis que es detective? un cuerpo grande y extremadamente poderoso su nombre le fue dado por el volcán que tiene en la espalda el cual erupciona cuando su ira o su tensión superan los límites su potente voz sacude el cielo y la tierra y por ese motivo es un digno rival de Temon entre sus ataques especiales se encuentran voz del Big Bang en el que emite un ultrasonido de baja frecuencia con su micrófono para aturdir a sus enemigos y el placaje Big Bang con el que es capaz de destruir montañas y ver la serie Big Bang Theory Mega Sidramon este también es uno que me gusta mucho este está basado en un presentador japonés de Digimon ¿en serio? una variante no sé hablar una variante de Sidramon que surge tras sobrevivir al inhóspito clima del continente Folder y evolucionar para sobrevivir en el mundo digital el cual se arige por la supervivencia del más fuerte su cuerpo es más grande el caparazón que cubre su cráneo es más fuerte es de insecto y también le ha crecido un cuerno con forma de rayo Asha ¿cómo estás? su mayor inteligencia le permite perseguir sin descanso a sus enemigos como si de un torpedo rastreador se tratase y gracias al generador de su cabeza puede disparar un rayo de su cuerno con su ataque especial llamado jabalina de trueno este bicho fue en plan ¿cuántas estructuras con esta forma va a tener? sí tiene las aletas y luego tiene los pinchos de atrás y todo es la misma forma nunca sé cuáles puede mover y cuáles no Volcanomon está basado en el tipo que comentaba los torneos de B-Pet joder ¿y cómo cómo se curó de lo del volcán? yo vi muy poco Digimon pero me acuerdo del episodio en el que un Digimon promete darle mucha caca a otro Digimon correcto correcto y y es horrible no hay más que decir y es horrible Megadramon que debería haber estado al lado de Gigadramon en mi opinión ah pues no tienen la calavera aquí los dos pensaba que uno tenía la calavera en un lado y el otro en el otro vaya me he quedado sorprendido pensaba que estaban uno para el lado contrario Rango gracias a esta serie de Digimon me compré el juego y como lo estoy disfrutando a tope debe ser que vi en algún sitio una imagen del Digimon y estaría flipeada o algo remodelado artificialmente por alguien que también lo reprogramó para destruirlo todo este Digimon dragón oscuro puede jactarse de contar con el mayor y más perverso poder de entre todos los Digimon Cyborg Najee que tal somos 920 gente si llegamos a los 950 me quito las orejas de gato y me las vuelvo a poner su mera existencia puede considerarse un virus informático ya que puede invadir fácilmente redes informáticas seguras destruyendo o reprogramando el ordenador central sin la más mínima dificultad con su ataque especial ataque de oscuridad dispara un sinfín de misiles orgánicos pues ya veis gente no hay ningún Digimon tipo Cyborg más poderoso y perverso entre todos de todos los Digimon Cyborg el más perverso y poderoso es este que no os engañen no hay ningún otro que lo sea ni parecido Fernando no me sale la caca no por favor vos debido puedes darme un poco de caca exacto Mugendramon que no que no existe ningún Digimon Cyborg malvado más malvado y poderoso que él ¿y a cuántos los bigotes de gato? a los mil si llegamos a los mil me pinto bigotes de gato de hecho después ya son Digimon máquina eso es cierto en realidad no te falta razón no pero hay otros Digimon que son Tibors más adelante vamos a ver los ataques creo que tendrá los mismos que tenía Gigadramon tendría sentido ¿Gigadramon no debería ser más fuerte que Megadramon? yo siempre lo he pensado me gusta mucho el nombre Dramon siempre me ha parecido muy guay esa idea muy creativa Mugendramon es Tibor pero Hayandromon creo que sí lo dijo lo dijo de hecho sí del grupo Cibor Mugendramon es Tibor es máquina Rangu harás lo mismo pero con persona 5 sería divertido igual debería no recordaba que hubiese es verdad que había como una Pokédex un día un día lo hacemos y si os gusta pues seguimos y si no pues se queda solo de ese día Metal Tiranomon pobrecito que te han hecho Tiranomon con lo bonito que tú eras Metal Tiranomon un Digimon Cibor cuyo cuerpo ha sido remodelado para albergar un gran poder pero inferior al de Megadramon siguiendo los pasos de Megadramon quien fue remodelado para ser un interceptor antiaéreo Metal Tiranomon fue concebido para la lucha en tierra su cuerpo reforzado repele los ataques y sus duras mandíbulas pueden atravesar hasta la armadura más resistente ya veis si alguien dice que tiene una armadura fuerte Metal Tiranomon se la puede romper su ataque especial es el láser nuclear que dispara desde su brazo izquierdo a ver a ver ¿por qué lo dispara desde el izquierdo? no veo una diferencia clara entre el brazo derecho y el brazo izquierdo creo que los dos son iguales soy gente ¿soy yo o los dos brazos son iguales? porque es la sensación que me da Dramon viene de drama no Dramon viene de dragón y mon combinación de dragón y mon entonces no sé a mí me parece muy creativo está guay me gusta que es como que saca la energía del digicore directamente ¿veis? como desde este agujero para dársela a las armas Rango es por las pajas porque es turdo vale y te come con la derecha eso acaba de desmentir vuestra teoría necesitáis volver a la mesa de diseño Monzaemon que es uno que se me hace raro que sea perfecto siempre aunque a primera vista parece un oso en realidad es un tipo de mapache aunque a primera vista parece un oso toda la información sobre este Digimon está envuelta en un halo de misterio y peluche se rumorea que alguien lo controla desde dentro debido a la cremallera de su espalda envuelve a sus enemigos con el amor que rebosa por todo su cuerpo aunque sus ojos dan miedo y los hace sentir felices lanza corazones voladores con su ataque especial ataque mágico que se lo hacía a los niños elegidos y estaban ah que bien al final del episodio pero no puedo evitar pensar que debería haberlos matado me alegro de que no pero debería ¿quién será el Digimon? gente ¿quién está dentro de Monzaemon? yo tenía una teoría no me acuerdo recuerdo que hace muchos años yo tenía una teoría de hijo que el que está dentro es pero no me acuerdo de cuál era ¿tenéis alguno a vosotros? Numemon no me cuadra es muy débil ¿Eric? ¡claro! ¡tiene que ser Eric! Etemon lo dijeron ¿no? Etemon en sí no puede ser tendría que ser una pre-evolución de Etemon porque si no sería malvado ¿no? este es vacuna tío es vacuna neutral no te diría mucho sentido que Etemon te dé amor lo que está dentro es Lucemon el señor Antonio que es un pinche forro en Digimon World 1 lo maneja siendo un muerto que mal rollo ¿no? según el primer juego de Digimon es Numemon pues si es Numemon es Numemon gente yo tenía una teoría pero no me acuerdo cuál era la verdad y me parece que no fue ninguna de las que dijisteis ahora pero está claro que me equivoqué entonces Lilamón a ver ¿de qué va esto? ¿por qué ahí están Lilimón y Lilamón? me confunde quiero verle los pies pero no los tiene ¿serán las piernas huecas o tendrá polen ahí? Lilamón Digimon hada con apariencia de una preciosa flor lila es inocente e ingenua a pesar de su hermoso aspecto se dice ¿cómo les gusta a los japoneses esa mierda eh? a pesar de su hermoso aspecto se dice que es responsable del renacimiento y la muerte sus hojas son venenosas y letales para sus enemigos y para sus amigos también su ataque especial lluvia de lila libera varios pequeños rayos de sus manos en forma de hoja comprendo ok Rangu ¿por qué querías verle los pies? para ver si tiene ¡ah mira! tiene polen como suponía es que como vi que tenía esto pero eso no sabía si eran pantalones de campana o si iba a tener alguna clase de miembro y las manos igual las manos también son flores hola Rangu perdón por la molestia pero algún día probarás disgaea vi que lo mencionaste en un directo del año pasado me lo recomendaron mucho hace muchos años en plan juega disgaea para el canal creo que el 3 me dijeron no me acuerdo que seguro que te gusta que va a ser la hostia tal dije yo venga un día lo pruebo creo que lo descargué pero nunca lo nunca lo llegué a jugar lilimón ahí estamos si tenemos a lilimón lilamón es como que lilamón es más grande en fin lilimón nacida de los hermosos pétalos de una flor este digimón hada puede parecer una pequeña niña a primera vista pero en realidad es un digimón adolescente pero en realidad es un digimón perfecto con un poder inconmensurable llorona y caprichosa y despreocupada simpatiza con las chicas que piensan igual que ella y se requiere tesón para entenderla para entrenarla rebosa amabilidad rebosa amabilidad en su espalda tiene cuatro alas en forma de hoja que le permiten volar y se dice que va emitiendo una refrescante brisa como una brisa primaveral con su ataque especial cañón de flores junta sus brazos para convertir sus manos en un cañón con el que disparar balas de energía me acuerdo de eso en la serie vale uy mira la que mona uy de gemma como estas rango queriendo mirar pies y miembros un día normal en este canal hijo de puta rango dato curioso en una figura oficial de renamón debajo del pelo del pecho tiene tetas no miento es oficial bueno cuando lo dejen salir lineado así como estas entro y ve que estas tratando ver bajo la falda de las diginon que no es cierto estaba intentando ver si tenía pies o si tenía solo polen y al final tenía razón había solo polen lady de bimón un noble y orgulloso bimón ángel caído de apariencia femenina que posee una fuerza inigualable y un poder de oscuridad de gran pureza se dice que la capacidad de expansión de su poder no tiene límites con su ataque especial melodía mortal dispara innumerables objetos similares a murciélagos que abrasan a sus enemigos o sea que son de fuego aquí se ven las estadísticas en alguna parte porque mi lady de bimón tenía muy pocos ps pero muy buena magia entonces es inteligencia no es mala pero no sé debería tener más vida de la que tenía el mío bueno ya lo siento gente la desdijevolucioné finalmente para que pudiese tener más aptitud uff mira esa mano la tiene ya sabéis de que la tiene así pobrecita porque de repente quiero que me puse como que me puse tetas ahora que tengo tu atención han dicho que el parche en español de persona 4 gold en pc solo falta testeo para que esté bien perdón las molestias se pega con el látigo y se echó el látigo que el que ya estaba hecho era el 3 verdad y el 3 era el que se controlaba solo pero que había otro parche que me permitía controlar a mi a la gente algún día gente algún día iremos con los otros de persona que me gustó mucho el 5 disparen numerados sujetos bla 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 vamos a ver sus cosas tasca tasca por guarro toma pajillero pam ahora mira primero te pone cachondo y go pa y te jode la cara no dime que no es cierto ¿qué pasó? el que no es cierto ¿qué cosa no es cierta? ah que tuve que que tuve que decidí evolucionar sí pero volverá algún día recuerda el final del primer Digimon si lo deseas algún día volverá desde que las tetas desaparecieron estamos mucho más tristes vale pensé que esto eran alas pero es como que le quedan flotando detrás es raro Platinum Numemón el ser supremo una forma extraña de Numemón que fue descubierta en la mina platina en el mundo digital y que Digivolucionó absorbiendo dicho metal desde entonces su personalidad ha cambiado por completo y ha estado recopilando datos de tesoros y adornándose con ellos pues pone adorándose pero yo entiendo que adornándose dejando el tema es un Digimon muy extravagante gracias a sus alas doradas y a las joyas que lo revisten posee una defensa excepcional aunque su ataque es bastante pésimo su ataque especial basura de platino consiste en utilizar la escoria excrementos producida por el refinado de la platina la platina debe ser otro tipo de metal de estos digitales o algo pero interesante puto Platinum Numemón es feo con ganas el hijo de puta pero bueno da más experiencia así que lo usaremos eventualmente ura 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 exacto Numemón Platinum las pestañas me perturban si porque están en el ojo es como que son pinchos que le salen de ellos oh no es rico ahora todos debemos adorarlo ahora todos debemos adorarlo y comprar sus nfts posibilidades son infinitas como le protegen las alas y las joyas exactamente verás los wow 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 no recordaba esto es verdad lotosmon bien se podría llamar potosmon pero lotosmon digimonada con apariencia de loto que sabias la naturaleza que te enseña el poto la flor que florece en los cielos de personalidad tranquila y elegante puede hacer que la gente tenga dulces sueños y olvide las penas del mundo si yo me quedaría tranquilito después sin embargo aquellos que rechacen su generosidad serán duramente ajusticiados hay gente a la que le va a eso con su ataque especial séptima fantasía libera un aura de siete colores desde el bastón arcoiris con forma de flor de su mano derecha que hace que su enemigo pierda las ganas de luchar que pajilleros son los creadores de digimon verdad se fire que tal que pajilleros son los creadores de digimon pero mucho rango ya tomaste los digimon caballeros gratis para completar esa pokédex el resto todavía no debería 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 pero todavía no los pillé este es perfecto porque hay perfectos después de supremos en la lista es por fuerza o por rareza entonces flamedramon igual se consideraba perfecto también no tengo ni idea un digimon bestia dragón que porta una brillante y pesada armadura de escamas y que vuela por todos los rincones del cielo la interfaz de su frente ha liberado los datos de combate de dragones y comandantes de la mitología japonesa que yacían dentro de su diginúcleo esta es una de las evoluciones de durmón se dice que los orbes de sus manos son las almas de sus camaradas caídos el de su mano derecha es el alma de kinryu y el de su izquierda es el de kakuryu ¿quienes son el kinryu y kakuryu? no tengo ni puta idea sus tamers a lo mejor cada una contiene información de su diginúcleo con su ataque especial seiryuyin seiryuyin se convierte en una gigantesca espada de acero para cortar en dos a sus enemigos y dice ¡SOY OMEGASIO! vale Omegamon NX este no es el Omegamon normal pero aún así es NX Digimon caballero real y miembro de los caballeros reales es el resultado de la fusión de Wargreymon y Metalgarurumon junto a la voluntad de quienes desean el bien combina las habilidades de ambos y es un Digimon flexible en la batalla en su brazo izquierdo con forma de Wargreymon lleva una espada y un escudo y en el derecho que tiene la forma de Metalgarurumon lleva un cañón con la forma de Metalgarurumon su capa le permite esquivar los ataques enemigos con su cañón supremo dispara proyectiles helados y su espada trascendental tiene una hoja invencible este es me parece que se basa un poquito en 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 una especie de Medabot Digimon que hicieron lo que pasa es que será Omedamon este es Omegamon NX pero sus proporciones se parecen mucho a las que os digo y hemos mirado todos los que tenemos por ahora hay muchos más que aún no hemos desbloqueado ya los veis por aquí por ahí no tantos pero aquí ya empieza a haber más y luego más abajo no tenemos ninguno nos quedan unos dos o tres vídeos más de esto posiblemente así que si os gusta dadle a like y espero que os guste porque a mí me mola y si no pues igual no termina habiendo tantos o igual sí veremos lo que pasa ¿qué os ha parecido este capítulo chicos? toma los demás caballeros para leerlos el próximo día la verdad es que la garganta ya no me da más estaba pensando a ver cuando llegamos a Megamon que estoy en la mierda ¿cómo le doy like en Twitch? eso en el resubido ¿cuándo va a Zik? cuando tenga la garganta bien ¿cuándo será eso? ojalá saberlo me gustaría tenerla bien de una vez los ancianos moran exacto el vigésimo aún no evoluciona entonces pues no porque su evolución requiere nivel 40 y él está al 20 y pico 30 Rev ¿qué tal? hola Rangu primera donación por Twitch en los bocetos de Monzaemon X se le escurría el Numemon que lleva dentro en forma de alas y aureola hecha del mismo hostia pues no sabía yo eso me parece interesante me gusta me gusta soy el vigésimo y no me detendré ante nada y cuando ataca grita ¡vigésimo! hijo de puta el Zubai Germón este ¡hey! ese tipo se llama como yo vigésimo ¿cómo sigues con tus enfermedades? sigo mal viene y va viene y va viene y va me debo estar muriendo a ver si muero pronto de una vez vale vamos a hacer una raid que estoy un poquito en la mierda ya os digo a ver a ver a ver a ver vamos a mirar que tenemos por aquí ¿está Pazos en directo? no no está en directo estuvo en directo vigésimo 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 me voy a mí mismo la 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 tetas ah no sí que está en directo ¿por qué me salía que no estaba? oh están en un evento no jodas no jodas salió un evento hoy línea 2x se despide mierda tío esto me pasa por no mirar es que había mirado hace tiempo pero no había mirado hace tiempo pero no recordaba que el 16 hubiese uno que mal joder falta a todos tío solo he ido a uno es lo peor vale rey de Pazos 64 gente pasaoslo bien con Pazos traen un Monzaemon infectado con el anticuerpo X se ve que le sale un numemón de la espalda buscarlo Monzaemon X como me salga porno os juro que vale ah sí 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 que le sale sí pues mira confirmamos aparentemente podemos confirmar venga id con Pazos chicos yo voy a llorar un rato porque me he vuelto a perder un evento pues ahora hay que hay que montar está aquí con nosotros a ver si le llegan need that coño que hay cuatro tío no jodas Pazos tiene una una imagen de él como hace cinco años y no parece el mismo no parece el mismo para nada ven aquí que se me japan los otros ven a oye está matando calamares en nuestra base a ver si lo ve a ver si lo ve que ha pasado ha habido el raid de Rangu Rangu si es miércoles si los miércoles no te has venido luego al evento antes que me has escrito no te he contestado perdóname pero te he utilizado algo de necesitas para aquí Rangu soy lo peor que asco doy bueno me voy a dar asco sin hablar no se acordó Rangu la madre que lo parió la madre que lo parió pues ha sido muy chulo os quiero chicos adios me voy a llorar un rato soy el becasimo no me atendrán de nada no me atendrán